Bolivia Joven Producciones presenta Con el auspicio de Droguería Inti su producto Mentizán Limón Porque limón es salud y mentizán es tradición Dale un giro a Mentizán Limón Porque con salud todo es posible Con más de 50 años refrescando y brindando salud a los bolivianos Agua Mineral Natural Vizcachani es de la cascada orgullosamente boliviana Por una Bolivia libre de indocumentados Con el nuevo servicio C-Hip a domicilio Llega hasta donde te encuentres El C-Hip con su pueblo Sean bienvenidos al Cude Show Para esta noche tenemos una gran invitada Productora, conductora de televisión, actriz y abogada Giovanna Chávez Descubramos más de nuestra invitada en el Stalker En realidad perdida, las hermanas Pollock Quédate con nosotros, abrígate bien y disfruta del Cude Show Con tus anfitriones, Fabio Buenas vibras, yo sé que este programa estará en la boca de todos Buenas noches de la paz, buenas noches Bolivia Y buenas noches a todo el mundo que ya comenzó el Cude Show Esa noche, una noche espectacular Silvia ¿Cómo están? Seguyan ustedes muy buenas noches Bienvenidos al Cude Show Hoy tenemos un programa espectacular Así que no se lo pierdan ¡Freddy! ¡Eso! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos Este es el Cude Show para todos ustedes Y muchas gracias a toda la gente que está en sintonía Comenzando un programa para todos ustedes ¿Cómo están bien? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Por favor, ingresen en este momento a todas nuestras redes sociales Porque está un programa espectacular Exactamente Porque ya comenzamos la transmisión a través del Facebook del Cude Show Y ahora nos buscan en YouTube también como Cude Show ¡Rombo a los 70.000! Ya somos 70.000 Ya somos 70.000 Vamos rumbo a los 100.000 Se cambia el Cude Show De hecho ahora, a las anteriores temporadas hay que hacerles un doblaje Cada vez que dice Bolivia joven Cude Show ¿Y sabes quién va a editar todo eso? Fabio Gracias Fabio por la conferencia Pero no sabía qué más decir Me estoy emocionado Voy a escribir algo creo ¿Sí? Me encanta Bien, bien Vamos a ver Y gotes de poeta Dice Dice que es poeta Yo no tengo fe Dice que es poeta A ver, entonces Sin más peámbulos Tenemos mucho programa Hay mucho programa Nuevos sectores En realidad, perdida tenemos de todo ¿Sí? Así que comenzamos De esta manera El Cude Show ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Dale un giro a tu Mentizán de siempre con tapa rosca Fácil de abrir Fácil de usar Ahora también con aroma limón Mentizán es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible Si los síntomas persisten Consulte a su médico La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Este es un mensaje del Ministerio de Salud El exterior cambió El interior Es el mismo Sigo siendo la única agua mineral natural Soy Vizcachano Soy mineral Segipa Domicilio Es un programa que nos permite llevar la cédula de identidad Hasta los hogares de personas con discapacidad Internadas en centros de salud públicos o privados Y atender a quienes por fuerza mayor No pueden acudir a nuestras oficinas Para contar con este servicio Debes comunicarte vía WhatsApp al 671-988-896 671-988-896 El Segip Con su pueblo Buenas vibras Mi nombre es Fabio Espejo Y bienvenidos al Stalker Giovanna Chávez Giovanna Chávez Nació en la ciudad de La Paz El 20 de junio Es licenciada en Derecho Productora, conductora de televisión Y actriz Además de ser hincha del Bolívar Realizó sus estudios primarios y secundarios En la ciudad de La Paz Y en sus primeros años en la televisión Trabajó como bailarina en el programa Sábados Populares Donde años más adelante Se reincorporaría como conductor Se hizo muy popular Al ser la imagen de la campaña La Mosca Loca La familia loca de La Mosca Loca Debes completar Aún queda más por conocer De Giovanna Chávez En el Stalker Disfruta del aroma y de la frescura Del nuevo Menti San Limón Porque limón es salud Y Menti San es tradición Del un giro a Menti San Limón En un práctico potecito Fácil de abrir Y fácil de usar De 20, 40 y 60 gramos No te olvides Que Menti San Limón Es edición limitada Así que corre A la farmacia más cerca De tu barrio Y compra Menti San Limón Porque es un producto De Trogria Inti Porque con salud Todo es posible Yo soy un consumidor De la televisión boliviana Me encanta la televisión en sí Pero la televisión boliviana Me crió Yo soy de los niños Que se sabe Todavía me acuerdo La programación que tenía En ese tiempo Allá El canal 6 ABC Me acuerdo que se llamaba Me acuerdo también De la programación que tenía TV Me acuerdo de la programación Que tenía LTP Y así puedo hablarte Tal vez De todos los canales Que me forjaron Y me formaron Dicen que es La televisión Es la mejor niñera Que ha tenido El siglo XX Y dentro de esto Pues uno comienza A conocer A personajes A conductores A conductoras Que comienzan Uno A poder ser Irrelevantes Porque pueden aparecer Y desaparecer O pueden comenzar A marcar Un hito A medida que va pasando El tiempo La verdad Es que He pensado Durante Cinco años Porque esta entrevista Se hizo esperar Mucho tiempo Dar tres nombres De divas De la televisión Boliviana La verdad Es que es un poco complicado Y seguramente Puede enojarse Muchos Pero estoy seguro Que cualquiera Que te da una terna Pues si Nuestra invitada Está dentro De esa lista Seguro Donde estés Norte, sur Este, oeste Bolivia Nuestra invitada Es Sin lugar a dudas Una de las divas De la televisión Más grande Que ha tenido Y va a tener Bolivia Porque sigue con nosotros Actriz Y aparte Saben De las pocas Presentadoras De televisión Que cuando ves Un programa de ella Es para decir Saquen ese pedacito Y muéstrenlo En una universidad Porque así Se tiene que conducir Televisión La verdad Para mí Junto con Javier Encinas En esa escuela Pues No hay comparación Mejor Conozcámosla Un poquito más Y hablemos Durante el tiempo Que tengamos que hablar Con Giovanna Chávez Vean Esta noche Giovanna Chávez Productora Y conductora De televisión Actriz Y abogada Empezó a trabajar En la década De los 90 En diferentes Cadenas televisivas Entre ellas El programa De música Y baile Sábados Populares Posteriormente Se volvió Presentadora Y actriz Del programa Cómico Esta boca es mía Participó En la película Boliviana El día que murió El silencio Del cineasta Paolo Agassi El 9 de diciembre Del 2014 Contrajo matrimonio Con el músico Y cantante Wally Ceballos Actualmente produce Y conduce El programa Mi casa Es tu casa Giovanna Chávez Es nuestro invitado Esta noche En el Cude Show ¿Cómo te llega? No te vayas a enumerar Está puro Chávez Con nosotros Señores ¡Qué lindo! Oye Qué linda presentación De verdad Te agradezco infinitamente Bueno Qué lujo Estar acá Con este equipazo Manavilloso Contigo Muchas gracias Amigo querido Muchas gracias De verdad Es un gusto Compartir Y es cierto Esta entrevista Has hecho esperar Un montón Muchísimo Pero créeme Que va a valer la pena Lo que digo Y tú Hemos hablado Muchas veces Y demás Y creo que Todo lo que dije En algún punto Te lo dije también a ti Gracias Porque es lo que siento Y me faltó muchas cosas Porque la verdad Creo que la empatía Que tú lograste En general Con la gente En programas Sobre todo Estuviste mucho tiempo En el Gánatelo Me acuerdo Sí Ese programa tal vez Fue el que más Te acercó a la gente O sea Tú eras una compañera Que entró a los hogares Pero de sopetón Yo no sé Cómo regalando Caballeros de Zodíaco Podías tú Lograr Hacer Sí Porque era un regalo Bastante extraño Pero Sí De verdad Entonces Pero Te ganaste eso Y son Son esos recuerdos Que se quedan Y estoy seguro Que en este momento Mucha gente dice Sí O sea Va por ahí Y tenemos que recorrer mucho Y conocerte un poquito Porque Oye No has dado Muchas entrevistas ¿No? No Te contaba de que Bueno No soy muy afín De Como que de compartir ¿No? Mis cosas Tanto privadas Bueno Las públicas Sí El término lo dice Son públicas ¿No? La gente Tus seguidores Tienen como que el derecho ¿No? A saber Qué es lo que pasa Sin embargo Bueno Tampoco es que Se han dado Las oportunidades De poder Abrirte de esta manera ¿No? Y de hecho No te invitaban Sí Te invitaban No Sí Seguro que sí Lo que pasa es que Hasta los tiempos No daban ¿No? Porque tú sabes que Todo tiene que cuadrar Para que Se dé una entrevista Y además que Sea una entrevista También Objetiva ¿No? Porque vos sabes que De haber entrevistas Hay cientos Pero muy pocas Son las Las verdaderamente Interesantes Donde tú puedas Realmente Mostrarte Como eres Y créame Que cuando La producción Del programa Me hizo llegar La invitación O sea Para mí ha sido Ha sido muy lindo Porque siento Que este es el espacio Donde uno puede hablar Y donde uno puede Ser uno misma ¿No? O sea Donde uno puede Mostrarse Tal cual es ¿No? Puedes hablar De tu carrera Pero también puedes hablar De ti como persona Dijiste algo ¿No? O sea Lo público es público Pero la vida de uno Es la privada En un personaje Público Vamos a redundar Bueno Un personaje conocido Farandulesco O que trabaja En los medios de comunicación Que no hace noticioso Porque creo que Los periodistas de noticias Como que sí marcan Digamos Una brecha ¿No? Son pocos los que han salido Pero en el caso De la farándula El entretenimiento ¿Cuándo comienza Lo que es público Y cuándo termina Lo que es privado? O sea ¿Cuál es la separación? Es que uno Uno la pone ¿No? ¿La tuya cuál es? La mía es cuando empiezan A meterse con mi familia ¿No? Cuando empiezan a tocar Lo personal ¿No? O sea ¿Pero de hablarlo? O sea ¿No te gusta hablar Esa parte? ¿O es que Digamos Hablamos de haters Digamos ¿O cuál es? No No En realidad Pienso de que La gente Muchas veces Empieza a especular En relación a tu vida Privada ¿No? Entiendo Entonces ahí es cuando Una empieza a cerrarse ¿No? Porque Porque sería lindo Creo que no tiene nada de malo El poder contar El poder Hacer que la gente sepa ¿No? De tu vida privada Etcétera Pero Cuando ya empieza la especulación Entonces ahí es cuando Te vuelves hermético ¿No? Y dices Prefiero no hablar de esto Para que la gente no Especule al respecto ¿No? Te pregunto esto porque Tú sí eres de las personas Que pasas en la calle Y todo el mundo te ve Sí O sea Tú no puedes O sea Tú no puedes salir De manera normal Y eres de los pocos personajes Que pueda hacer eso O sea ¿Qué le pasa a eso? Entonces Tu forma de reacción Ha sido bueno Evito muchas cosas Porque Es incómodo ¿No? O sí No ¿Sabes qué? Yo pienso de que A ver Yo he tenido la suerte De que en todas las producciones Televisivas En las que he participado Y en las teatrales Y en las radiales En todo lo que he hecho En mi vida laboral He tenido la suerte De participar en la producción O sea Yo soy parte siempre De la producción De ¿No? De este tipo de trabajos Y la producción Te obliga Van a coincidir conmigo A salir O sea Tienes que ir A buscar la silla Que necesitas La tela La cortina Tu escenografía Y todo Entonces Siempre he estado en la calle ¿No? Siempre Y siempre he tenido Ese contacto con la gente O sea Y tengo centenares De experiencias ¿No? Buenas y malas Porque hay gente Que Que nada Más bien Todo lo O sea Reacciona de una manera Sumamente afectiva Contigo Otra Que es Lo que te contaba De que es muy Como que muy escéptica ¿No? Porque claro No vas a ir Con tus pestañas De dos metros Y tu traje De tu blusa De lentejuelas A comprar Tus telas Ahí A la garita ¿No es cierto? Pero la gente Es como que Te mira y dice Es ella No, no es ella ¿No? Sí O sea Pero es que En la tele Se la ve distinta ¿No? Porque inclusive Claro Te cambia La televisión Te cambia Por supuesto La televisión Es mágica Te muestra Muchas veces Cosas que No son A mi me va mal Con eso Todo el mundo Me dice Había sido alto Así El chato Me veo Había sido Guapo Digo Mirada Había sido Flaquito Gordo El cuate No pues No sea Así Pero Pasa Pero es que Bueno En la mujer Es diferente ¿No? O sea Tú no puedes irte A producir A toda la así Hasta Debe ser complicado Pero a ver Freddy Entendamos De que Yo siempre He creído De que acá En nuestro país No hay Estrellas ¿No? O sea No hay Una figura Por lo menos Yo no he conocido O sea Salvo Hay excepciones Evidentemente ¿No? Como por ejemplo David Santaya Sí pero O sea A ver Tú lo ves al David En la calle Ah pero lo saludas A todo el mundo Lo conoce Claro No rockstars Que se quedan En su mansión Eso no existe Una Susana Jiménez En Bolivia No hay De las que realmente No puedes ir a comerte Una salteña Que no esté el paparazzi Sacándote la foto De este No existe No existe Han habido Personalidades en la tele Que se han creído Sí 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 Y voy a contar Quieres Digo no hombre No Pero O sea De verdad Que se le han creído El cuento Pero yo Gracias a Dios Siempre he tenido gente A mi alrededor Que ha sabido Ayudarme a poner los pies En la tierra ¿No? Que no ¿Nunca te creíste? Jamás De verdad que no Ah te creo De verdad que no Debe haber momentos No No Bueno O sea Pude haber aparentado Tal vez ¿No? Pero yo Pero tú en tu entorno Yo en mi entorno jamás Porque te digo Siempre he sido así de calle O sea Siempre he sido O sea Nunca me he creído La diva de estar en casa Y de que me lo vayan a comprar Me lo vayan a hacer Traigan mi vestuario No Yo lo hacía Yo creaba mis diseños En toda la temporada De Estados Populares Por ejemplo Donde fue Donde más me esplayé Diseñando mi vestuario Yo iba a conseguir La tacha El cierre ¿No? O sea Producía Entonces Jamás Jamás Tuve esa idea De que no Yo soy una estrella De la tele Y no puedo hacer esto O no puedo ir a tal lado Nunca Entonces Pero Pero Si evitabas Ciertos lugares Porque ya se vuelve complicado Especialmente en los noventas Cuando hubo mucho boliche O sea Hubo un movimiento diferente ¿No? Fue distinto Hasta la juventud De los noventa Fue distinta ¿O cómo la viviste? Pero no te entiendo O sea Que dejaba de ir A ciertos Salías a esos lugares Por supuesto Uy si yo te contara Donde yo Donde no iba A bailar ¿Dónde no? Oh sí Por supuesto ¿Y dónde están las fotos? ¡Papárate! ¡Papárate! Es que en esa temporada No había A ver ¿Cuándo empezó La Tampoco funcionó No funcionó Por lo menos No en este lado del país ¿No? O sea No funcionó Porque aquí La gente occidental No Pues no No le gusta Yo he sentido Yo he sentido Ahora que hacemos Un poquito Mención a ello Santa Cruz Por ejemplo Cuando yo participé En programas En Santa Cruz O sea La fanaticada Es mucho más Intensa Sí O sea Es como que te esperan Afuera del canal Que la foto Que realmente sientes Al fan ¿No? Acá en La Paz O por lo menos En este lado del país No es tanto O sea Es como que Sí Es 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 ¿No? Una foto contigo Sí Pero no hay ese Ah No Te quiero tocar No No Bueno Por lo menos Yo no 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 he visto eso Sí O el chisme ¿No? De ah mira Iba a tomar unos cabez Pues tiene derecho Claro ¿En qué me lo trajo? Ah ¿Cómo? Pero además Freddy Yo vengo O sea ¿Cómo puedo yo Empezar a seleccionar Lugares donde ir Donde no? Si yo vengo De una familia Tremendamente humilde De tomar el café En Ahí en la En la Exacta Mayo ¿No? De comer en el mercadito En el Yungas Que siempre comíamos En el Día Romero Yo toda mi vida He vivido en Pampajasi No bueno O sea Mi niñez Mi adolescencia La vi en Pampajasi Éramos Eternos Migrantes Con mi familia O sea Mi madre Sacrificada Buscaba alquileres Y nos íbamos De un extremo Al otro Entonces hemos vivido En lugares sumamente Humildes Tu papá era músico Mi papá es músico Es músico Sí Mi papá es músico ¿Sí? ¿Lo gano? ¿Sí? No Mi papá Tiene 94 años Gracias a Dios Lo tengo Todavía con salud Ya no podemos Disfrutar de su música Pero sí Sí Lo hemos hecho Y de qué manera ¿No? Y de qué manera Porque él es un Gran intérprete del saxo Del clarinete Del tenor alto Entonces Imagínate lo que era Para nosotros Hablo de mí De mis dos hermanos Despertar cada mañana Porque mi papá Además tenía mucha disciplina ¿No? O sea Él se despertaba A las 7 de la mañana Se acicalaba Se ponía muy guapo Siempre Ah Porque él tocaba En la banda militar También Sí Sí Entonces era muy disciplinado En ese sentido Y empezaba Empezaba A entonar Así notas en el saxo Entonces todo Todo ya estaba tocando Y nosotros Ay sí El papá toca O sea Era nuestro despertador Entonces era Es algo maravilloso Yo a mi padre Creo que como toda Toda hija mujer Es una No Claro Y tú has sido Su oración también Sí Sí Es un amor muy muy lindo De verdad Entre mi padre y yo Me decías Se iban por todo lado Sí Sí Por eso te digo De que realmente Cuando tú le dices Mamá Vamos a comer O sea Imposible era llevarla A un buen restaurante Pese a que habían Veces en las que yo Y así podía hacerlo ¿No? Como que lo he hecho también Pero mi mamá Se sentía mucho más cómoda Comiendo en el mercado O comiendo En lugares sumamente populares Entonces Nunca me hice problema No porque yo ya estaba en la tele No podía ir a tal lugar ¿Cómo te despierta? ¿En qué momento te despierta Esta Este bichito de la televisión? O sea O de los medios Eras muy chiquita Muy chiquita Bueno Sí Yo estaba en colegio Estaba en tercero medio Ahí O sea Antes no hiciste nada Nada Jamás Nada No imposible A ver Como nace Freddy O sea Nace Por una necesidad Mis papás Deciden separarse Cuando yo tenía 14 años Y siempre fue muy dura O sea Siempre fue muy difícil Para mi mamá Principalmente Porque tenía La mayor parte De responsabilidad Con los tres hijos ¿No? Entonces Yo estudiaba En un colegio fiscal Y yo en esa edad Me enamoré Me enamoré De un chico Y mi primer amor ¿No? O sea En colegio Y como yo era La única mujer De dos varones Y ciertamente Si bien Tengo un padre Así realmente Adorable Nunca tuvo El carácter fuerte Como para Imponerse Ante nosotros Ya O sea Si yo le decía A mi papá Papá Me voy a teñir De verde Mi cabello Vaya viejita ¿Cuánto necesita? ¿No? Papá Me quiere ir a danzar En parapente Pero vaya ¿No? O sea O sea No te ponía Límites Siempre fue mi mamá Entonces tú sabes Que llegamos a una edad En la que necesitamos Mano dura ¿No? Entonces mis hermanos Asumieron esa responsabilidad De papás ¿Contigo? Conmigo Entonces cuando se enteraron Que yo salía Con el Además que yo estaba En segundo medio Y yo salía Con un chico De cuarto medio Entonces Les dio ataque Tampoco era mucho No Pero ellos les dio Saludos Sos mal Entonces mis hermanos Era como que no Me empezaron a marcar Terriblemente Y dijeron No se va Se va de ese colegio ¿No? O sea porque no queremos Que esté con esa persona ¿Sí? Así es ¿Tú la rebelde? Sí Para nada Yo era la niña más Amada del mundo Súper estudiosa Mira abanderada del colegio Excelentes calificaciones Responsable Nunca le di un dolor De cabeza a mi mamá Nada 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 Pero te enamoraste Sí O sea Y como te digo ¿Cómo te conquistó? Porque normalmente Cuando tú eres el corchito O la corchita del colegio Es difícil Oye pero no era la corchita De la pintaner No obvio O sea la corchita siempre se explota No es necesario O sea deja algo para alguien O sea Por eso pero ¿Cómo te llega? Peor todavía ¿No? Más difícil No pero además me llega mal Porque ni bola me daba O sea O sea tú fuiste Claro O sea el chico del que yo O sea el que me gustaba No andaba a otro level Como decimos ahora Otro nivel Con chicas obviamente de su edad Yo era mucho más chiquita Incluso mucho más abajo Entonces no Como que no me pelaban nada ¿No? Y bueno Después se invirtieron Los roles y todo Pero era Mis hermanos empezaron A averiguar quién era Y era el gualipolero del colegio Era el chico más cotizado Como que tenía chica aquí Chica allá Entonces mi hermano Una más de él Imposible ¿No? Y además era el patotero Que estaba en el grupo Y se iban a pelear Al callejón Después ¡Oh! El panellero ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Entonces ¡Claro! El chico mal Pero no era un chico malo O sea, real Era un chico malo Claro Como que ¿No? Sí, sí, sí Todos tienen eso Todos mis hermanos Eran negados No Y no Y no Y te vas de ese colegio ¿Y dónde me voy? O sea, yo Davilista O sea, además de Hugo Dávila Que era el mejor fiscal Que había Y que debe seguir habiendo O sea Hasta el día de hoy Creo que Hugo Dávila Es ¿No? Toda una institución Entonces decía ¿Dónde voy a ir? Y mi hermano Ya trabajaba En una institución bancaria Recuerdo Me decía No, tranquila Yo te voy a pagar Conseguirte un colegio Así más o menitos Tampoco Y yo pago Ah, ya, perfecto Entonces me fui a buscar colegio ¿No? Y nada Voy y caigo a la American School Ya Entonces mi hermano me dice Sí, yo te voy a pagar Listo Dos meses Lo despiden a mi hermano Del trabajo Yo así Pre-promo ¿No ve? Y ahora Te he dicho ¿No ve? ¿Para qué me has sacado Del Dávila Si yo estaba tan feliz? No, me decían Ni modo O sea, volver Anda a buscar Otro colegio fiscal No Buscar a segundo No Entonces tocó Freddy Agarrar la carterita Así ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque además Yo súper estudiosa A mí Me hacían de todo Pero tocarme el tema De colegiatura Era muy delicado Porque yo era muy aplicada En el tema Entonces digo Ok Le comento a una amiga Me dice Pucha, qué pena Y ahí me dice Yo soy amiga De Isabel Patiño La hija De Pato Patiño Y me dice Te la presento Y por ahí puedes Hablarle a su papá Para que puedas Ir a Asados Populares Y yo ¡Yo! ¿Asados Populares? No, ¿qué te pasa? Por Dios ¿No? No, imposible Además ya había pensado yo Escuelita Particular Ay, Andrés Ajá Claro O sea, para que la gente Entre en contexto Asados Populares Era el programa El programa Popular ¿No? Más guau De tal Pero bien popular Bien popular Bien popular Era, o sea Los que se creían de la alta Decían ¿Cómo vamos a ver eso? Pero tú les decías ¿No? Ay, es que en vez Esos Osados Populares ¿Has visto ese traje de Robocop? Bien lindo ¿No? Claro O sea, era así O sea, era como que No lo ven Pero todo el mundo lo veía Sí, sí, sí Exactamente Entonces Y yo decía No, ¿cómo? Y además ¿Qué voy a hacer? No, pero Es que ahí Tienen chicas ¿No? O sea Tal vez Ya, ok, vamos Me la presenta La Isa Patiño Evidentemente La Isa me dice Ya, yo te voy a hacer Una cita con Para que vayas a hacer Un casting ¿No? Yo, casting Ni siquiera sabía el término O sea Buchi, ¿qué es eso? No, vas Andá Y te van a ver Vas a hacer una prueba Y qué sé yo Listo Lo agarro a mi hermano Que era mi compinche El del medio El Flavio Entonces Bueno, luego te cuento La historia del Flavio Le digo Me tienes que llevar O sea, me tienes que acompañar No, ¿cómo vas a ir? Ahí, ¿qué van a decir mis amigos? Qué barbaridad Porque además yo era Me dice Tienes que ir con minifalda Me dijeron, ¿no? O sea, tienes que ir con minifalda Tacos Y un top si puedes Para que vean tu cuerpo Y eso Si eras coqueta Eso sí Sí, sí, sí Pero ante tu hermano Digo ¿Cómo es? ¿No? ¿Te quede bien? Ah, sí, vas a ir Así, no, qué barbaridad Uno Todo un escándalo Al final me acompaña Ya Vamos al casting Y me dicen No, es que el casting Va a ser en vivo esta vez ¿No ves? O sea, el pub Va a ser un sábado Y el público Del cine en México Va a elegir A la mejor Para que se quede Como modelo de Estados Populares ¡Hala! No había sido Pues en un estudio Como me hubieran dicho Era en vivo Iba a salir a la tele En vivo Bueno, digo, ¿qué? Ya, pues, ni modo Ya estaba ahí Voy al cine en México Ya estaba por O sea, empezó el programa Yo Primera vez que veía en vivo Un programa Un hit, ¿no? El Adolfo Por favor Pato Patiño Ni qué decir Todo un equipo Maravilloso Entonces Tú tenías 15 años Claro Entonces viene la coordinadora Y me dice Ya van a entrar ¿Están listas chicas? No sé qué Y yo Sí, sí, ya todos listas Había como 20 chicas ¿No? Porque todo el mundo Quería ser modelo De Estados Populares Entonces, ya iba a empezar Y agarró y ¡pam! El atentado Les bajan la antena A RTP No Sí, porque era la época De campaña de Carlos Palen Entonces les hicieron Entonces les hicieron Un atentado Se para todo El Adolfo dice Y todos salieron del cine Y yo ¿Qué pasa? Y salían toda la gente Porque iban a defender Su canal Ya O sea Todo un hito Y yo en el fondo decía ¿Qué es eso? Exacto Se cortó Y no iba a salir En tele, ¿no? Y ahí Bueno, pasa eso De en vano Nos hemos arreglado Listo, vámonos Pero ya nos habían visto Ya Entonces ahí Adolfo me manda a llamar Después, una semana después Y me dijo Ya no va a haber esa elección Pero tú directamente Ya entras Porque Como que Como que él eligió Eligió Ya no por el público Sino que él se tomó la atribución Y eligió por el público Por el público Entonces me dicen Vente O sea, entras A Estados Populares Como modelo Yo, ok, listo Entonces llegué Y me dieron una faldita De este tamaño El siguiente sábado Y un topcito igual Así pequeñito Listo Entras Y a bailar Bueno, entré A bailar Ya Y ahí empecé Y sabes que me pagaban Lo que yo Para mí era así Una bendición No sabes O sea, el primer sueldo En mi vida ¿No? O sea, nunca yo Había entrado a trabajar antes Podía pagar mi colegio Podía O sea, yo ya Bancar mis Mis necesidades O sea, te pagaban Bien Sí La verdad Bueno, o sea En esa época Sí ¿No? Para una persona De 15 años Que no tenía más Que tenía que pagar su colegio Y sus gastos Estaba re bien Estaba súper bien Entonces, bueno Mi mamá me dijo Bucha, qué bien Yo comencé a ver La independencia Desde ese entonces Y nunca más la solté Claro Porque ya no tienes por qué decir A quién De gastar De qué Claro Sí, entonces Así empezó O sea, así empezó Lo de Estados Populares Y tampoco me duró mucho Porque fue como Calculo yo Unos cinco o seis meses Que estuviste así Que estuve como modelo De Estados Populares Porque ahí me conozco Con Beto Barragán ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? En realidad Beto Barragán Cuando yo entro de modelo Él era gerente de RTP Ya Gerente de producción de RTP Entonces Iba uno que otro sábado A ver cómo estaba La producción del programa De Estados Populares Entonces En una de esas vueltitas De Rumba 7 Yo estaba ¿No? Así Bailando Y listo ¿No? El Beto era ¿Quién es? ¿No? A nada De la nueva modelo Que no sé qué A mí me incomodaba muchísimo Porque Yo lo veía O sea, yo bailando Y veía a una persona Que todo el tiempo Me miraba ¿No? Desde el otro lado Y yo así ¿Yo quién es ese señor? ¿No? Y empecé a preguntar Y me dijeron Si es el gerente de producción Ok Luego se acercó Se presentó Yo 15 años Literal Me sacaba el guardapolvo Para ponerme En la faldita De Estados Populares Y entrar a bailar ¿No? Entonces Ahí empezó a hablarme Vio que Yo era una persona Siempre Extrovertida Digamos No era tímida Para nada Claro Entonces me dijo Mira, yo soy productora De televisión Estoy preparando un proyecto Adicional Paralelo A lo que vengo haciendo Acá En el Sistema RTP Y no sé si te interesa Participar Yo, yo ¿Haciendo qué? Me dice Probemos Hagamos un piloto ¿Ya? Claro Pero era para engancharte ¿No? Mira Bueno, habría que preguntarle Al Beto ¿No? Pero hasta donde sé Digamos que Él quedó Él quedó Muy flechado Conmigo Desde el principio Claro Pero obviamente Después descubrió La joya Pero creo que En un inicio Era como que Para hacer el gancho Es posible Es posible Pero bueno Mira Con tal suerte Mía Yo creo De que Él pudo ver Lo que yo jamás Pude imaginar Porque en realidad Yo Si hasta esa edad Me preguntaban Lo que yo quería hacer Yo quería ser doctora Yo quería ser médico Y ese era el camino Que querías tomar Y ahí estaba yo En ese camino Y bueno ¿Y el proyecto ¿Cuál era? El proyecto Era justamente El de Estabó Que es mía Estabó Que es mía Sí Él ya tenía pensando O sea Ya venía pensando Y estructurando El programa Y era como que Esta persona puede dar Probemos Probemos O sea Si yo pudiera mostrar Si es más Si puedo pasar Las imágenes Del primer piloto De mi vida ¿O tienes? Lo podría buscar La verdad que Por favor Es una joya Porque Es un piloto Donde Primero yo tengo Veinte kilos De más Digamos O sea De verdad Era así Bien gordita ¿Que a tus 15 años? Sí ¿Y modelo? Sí O sea Era bien gordita De verdad O sea Bueno O sea Rellenita Proporcionada Pero rellenita Ya 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 O sea Ya Y cuando me Igual me pongo Un short Me acuerdo Porque me hizo Cantar una canción De Luis Miguel Suave Suave Entonces yo Canté la canción Y dije dos cosas Hola que no sé qué Y ya listo Y si Ahora que me dices Yo creo que Me la estaba echando Porque en serio Que no sabía Pues ni atrás Ni adelante Conducción cero Ni mirar a una cámara Y él era ¿No? Claro Hermoso Tienes talento Y mira Me convenció O sea Me convenció Porque De ahí en más Me dijo Sí Funciona Lo voy a presentar A un canal de televisión Lo presentó Lo aprobaron Porque además Porque además Era una novedad ¿No? No Y además Esa técnica De los muñecos Sí Sí Que fue todo un hit Porque los muñecos Fueron evolucionando Pero en esa primera etapa Eran los monigotes O sea Los que se manejaban Como ¿No? Como Como títeres Entonces Alucinante Pues ¿No? Y me dijo Sí Va Va la propuesta Y hay que comenzar A trabajar O sea Sí fue una persona Demasiado exigente Con el tema En la preparación ¿No? Porque estaba claro De que Había que prepararla O sea Podía haber tenido El talento Pero Ya te tenías Sí Claro O sea Yo en colegio Y demás Bueno Y ahí Obviamente Nació la relación Personal Que ayudó muchísimo más ¿No? Pero era Todo un tema Porque Imagínate El cambio Claro Pero Si le di un patatus A tus hermanos Con un muchacho De dos años Mayor que tú O sea Con Beto Ha debido ser Una situación Muy complicada En tu casa Yo no sé Lo que pasó Fred Yo creo que Beto Siempre he dicho O sea Beto para mí Es una persona Es un ser De otro nivel Porque Su energía Es demasiado fuerte Él es una persona Que Que trasciende Y de verdad O sea Es una persona Que Me acuerdo La charla En mi casa Mis dos hermanos Mi papá Mi mamá Y yo he dicho Lo van a linchar Mínimo Lo van a patear Ahí uno Lo empuja Al otro Lo patea en el piso O sea Mínimo Y era como Y era como que Lo miraban Y lo miraban Y el Beto Hablaba 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 Y decía Esto No sé qué No sé cuánto Sí Listo Entonces ¿Cuándo es la boda? No Y vos estabas A los 16 años Te casaste ¿No? Sí ¿Y cómo te animas? Bueno Oiga Para mí es como Quiero preguntarle Quiero preguntarle A la Giovanna De hoy Que le pregunte A la Giovanna Dice ¿Cómo? Yo me pregunto Me ha hecho esa pregunta Cientas de veces Y es como que Yo estaba como que En un trance ¿Me entiendes? O sea De verdad que no tenía O sea Soy honesta No tenía clara La idea De lo que estaba sucediendo ¿No? Simplemente es como Que me dejaba llevar Precisamente porque También veía Que mis oportunidades Predi En el ambiente En el que yo Me estaba desenvolviendo No me iba A conducir a ningún Lado mejor Entiendo Porque muy aparte O sea Uno puede hablar de todo Beto te cuidó No Muchísimo O sea Impresionante Esto quita Te cuidó muchísimo Y aquí viene eso O sea Tal vez El camino Era otro ¿No? O sea Exacto Porque el medio Es No es bonito Es que yo te digo Con las limitaciones Que yo tenía En la familia O sea Difícilmente Yo iba a poder conseguir Siquiera entrar a una Universidad ¿No? O sea Te hablo a ese nivel Si bien yo ya Como te conté Trabajaba Pero pues generaba Lo mínimo ¿No? Porque todavía era una Estudiante Claro En el colegio O sea No podía aspirar A mucho más Y yo creo Firmemente En el destino ¿No? O sea Ese ha sido mi destino O sea Me ha puesto A esta persona En mi vida Que ciertamente No solo ha hecho De mí Una persona Con muchos valores Con muchos principios Porque Beto No solo me ha dado Una formación Profesional ¿Me entiendes? Sino personal O sea En mi familia Carecíamos De esos valores Freddy ¿Por qué? Porque mis padres También carecieron O sea ¿Me entiendes? Ellos se criaron Sin sus papás Entonces fue una vida Muy dura Muy difícil Muy sacrificada Y ciertamente Yo desconocía Esos Esos sentimientos ¿Me entiendes? ¿Puedo preguntar ¿Cuál es? O sea Ese apego Ese cariño De la familia ¿Qué es eso? Todo Es que realmente Era como que Me enseñó a amar A mi familia Me enseñó A ser mejor persona A cómo Uno debería comportarse Todos mis buenos Comportamientos Yo nunca me privé De nada O sea Yo siempre he sido Una mujer Sumamente independiente Pero Beto me enseñó A poner los límites A esa independencia ¿No? Porque yo estaba En una edad En la que ¡Uy! O sea Ya imagínate A mis 18 Ya era conocidísima Ya había ganado Hasta el Maya Era personaje del año ¡Uy no! Ya había crecido un montón Podías haberte Desviado de tu camino ¿No? Entonces para mí Siempre fue como Un conducto regular Que yo tenía que seguir Bajo Bajo Además bajo Recomendaciones Consejos Muy Muy adecuados ¿Me entiendes? O sea Beto siempre fue una persona Sumamente ubicada Con quien estaba O sea A quien estaba formando Pero eso Me habla más De una relación De manager ¿No? Y cuasi padre Es que así fue No de esposo Es que así fue ¿No? Y eras O sea Y es complicado Vuelvo a decirte O sea Te preguntas Y dices ¿Qué hubieses hecho? ¿No? Sí Sí Correcto O sea Yo me pregunto ¿Dónde estaría ahora De no haber aparecido Beto En mi vida? ¿No? Porque Como te digo O sea Realmente Direccionaba de tal manera De que yo tenía que estudiar O sea Ha hecho Ha hecho de mi carrera Una formación integral ¿No? Porque él estaba convencido De que Él es un Apasionado de la tele ¿No? O sea Es un productor Que respira televisión Respira producción O sea Siempre está pensando En cosas En eventos En innovaciones Siempre está a la vanguardia Entonces Era como que Sentía que la televisión En ese momento Necesitaba de alguien Así Con una formación integral Una presentadora Que sepa cantar Que sepa bailar Que sea una showwoman ¿No? O sea Y su sueño era ese Entonces me decía Tienes que estudiar esto 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 Y me preparó O sea Bueno Me ayudó a prepararme ¿No? Porque buscábamos los caminos Fui a estudiar a Chile Estudiar actuación Teatro Baile Canto Inglés ¿Me entiendes? Él era todo el tiempo Y tienes que hacerlo Y tienes que hacerlo Y tienes que esforzarte Y tienes que hacer la mejor Y siempre Y siempre ¿No? Entonces Y de ahí Imagínate cómo es la vida Yo vuelvo a Estados Populares Pero como presentadora ¿Después de cuánto tiempo? Después de Serán unos 5 a 7 años aproximadamente Claro Después de haber hecho Después de haber hecho El quitazo De esta vocación Claro Entonces Ahí fue Sentarte con Adolfo A otro nivel Realmente era Era muy fuerte ¿No? Vamos a hablar de tu carrera Pero ¿En qué momento Tú sigues Teniéndole La estima Y el cariño Y estoy seguro Que Beto Hasta te debes Seguir cuidando ¿No? ¿En qué momento Decides separarte De esa relación? Porque Esto era diferente ¿No? Mira Les va a sonar Increíble Pero Yo no me separé Él se separó ¿Él? Sí Es increíble Yo de hecho Nunca hubiera tenido Ni el valor Ni Ni la intención De separarme De él O sea Él Decidió Alejarse En un afán Tal vez De aleccionarme De seguirme Aleccionando Y Y es donde Yo me doy cuenta De que Ya no quería Depender de nadie más Porque Si bien Tú eras independiente Pero te genera Una dependencia No Una dependencia Absoluta 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 Si bien Como te digo Si era Independiente En el tema Económico Pero De todas maneras Él regulaba Todo Pero en el buen sentido Claro Llevándote bien Siempre Siempre Hasta me han llegado A decir Y hacer una analogía Con Gloria Trevi No 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 va por ahí O sea De verdad Que es todo Lo contrario Por eso Yo siempre digo El agradecimiento Es infinito A Beto Por no solo Estar donde estoy Ahora Sino por Por lo que soy Ahora O sea Por la Por la persona Que soy ¿Cómo tomaste? Si él decide Alejarse De ti Ha debido ser No Para mí se me cayó El mundo Total O sea Se me derrumbó El mundo Yo creía Que nunca más Iba a poder hacer Nada Peor en televisión ¿No? O sea Decía No Aquí se acabó ¿Qué estabas haciendo En ese tiempo? Justo Terminábamos Un ciclo De esta boca O sea Veníamos de una gira Sumamente exitosa Por todo el país ¿No? Entonces Y no sé Nunca lo volvimos a hablar Me imagino que Sucedió algo En su interior Que dijo Ok Esto no va más Y siento que era Yo sentí eso Era como que Que aprenda ¿No? Cómo es Que Ha tenido sentir Que en algún momento Pues le falté Al respeto O alguna O lo subestimé Y era como que Yo entendí Que aprenda Cómo es estar sola Y vamos a ver Si ella lo puede hacer sola Yo la dejo Y me voy un tiempo Y chao Yo era O sea Voy por allá Te juro Ha tenido que ir a la feria De a las citas Ese juego que hay Con los ratoncitos Que levantan la caja Y tiene Diez opciones Y no sabe a dónde ir Así estaba yo O sea Te juro O sea Decía ¿Qué hago? Sigo Voy ¿A quién le voy a buscar? ¿A quién le pido trabajo? ¿A qué canal voy? ¿Alguien me llamará? No, 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 no Se me cambió el mundo Claro, porque ni siquiera Tal vez los números tenías Todo lo manejaba Nada, absolutamente Yo no entraba Yo no entraba a ninguna reunión Yo solamente me encargaba De la producción Y de la conducción De los programas No de la parte ejecutiva O sea, eso lo hacía Beto Entonces realmente decía No lo voy a lograr Y recuerdo bien Mis llamadas insistentes A que me conteste Y no me contestaba Y no me contestaba Y no me contestaba Entonces Como les digo O sea Llegó un momento En el que dije Ok O sea, tengo que seguir Y fue una llamada Una llamada telefónica Del banco de crédito ¿Puedo decirlo? Claro que sí ¿Por qué no? Y me acuerdo Y me dice Hablo con la señora Giovanna Señorita Giovanna Chávez Sí Soy fulano Y quería ver Si usted puede conducir Nuestro evento anual Ellos hacen un anuario Cada año Agasajando a sus trabajadores Que se yo Queremos saber Si usted puede conducirlo Sí Normalmente hubiera sido Le paso el número de Beto Usted se pone de acuerdo con él Y me dice ¿Puede venir mañana? Para que hablemos Sí Ok La espero en la oficina Tanto De tal lado Ok Esa persona no debe saber O sea El momento Que marcó tu vida O sea Esa reunión Que para él fue Bueno Hay que contratar Al mes de ceremonia La conocí Está bien Giovanna Y para ti era como que Empezar algo Que Sí Empezó Una nueva vida Entonces fui Fui a la reunión Me habló Me dijo ¿Qué tal? ¿Cuánto nos cobrarías Por conducir? No es acá Me dijo Es en Cochabamba El evento ¿Qué le digo? ¿Cuánto le digo? Yo vi hasta esto Hasta ni saber cuánto vas a cobrar Nada Claro O sea cuánto Porque tú Te daban pero no sabías Cómo en el negocio Cuánto Exacto Dios mío Me dice Te quedarías en Cochabamba Una noche Porque tendríamos que ir Y al día siguiente Todo el día Y tendrías que tomar en cuenta eso Y yo Sí, ok Y así yo en mi cabeza ¿No? Y me dice Y sabes qué Te hago una pregunta Me dice ¿Ustedes producen esta boca es mía? ¿No? Sí ¿Y no podían producir este evento también? Ah, no Peor Peor O sea yo era así Oye Y le digo Sí Claro O sea Y me dice Oye en serio Súper Me encantaría Porque te cuento Que el que le iba a producir Creo que le falló No sé qué pasó O no convenció con la propuesta Algo pasó Entonces me dije ¿Me puedes hacer llegar una propuesta? Y me dice Mejor Ahí me alivió Porque tenía que darle yo el monto De lo que le iba a cobrar Como maestro de ceremonias Claro Me dice Mejor hazme llegar la propuesta conjunta Claro Y ahí Y ahí sumas El maestro de ceremonias Claro Dale ¿Cuándo podrías? Y yo ¿El viernes? Y yo estaba como el ticto ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me traes? ¿Cuándo? Te juro Ya, viernes Listo He salido del banco Así con mi Con mi folder amarillo ¿No? ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hago? Lo llamó un amigo Que era el que justamente Ha hecho la campaña De la mosca loca ¿No? Que nos decimos muy amigos Alejandro Gómez Le cuento Y me dice Joby Metele Le digo ¿Cómo? Yo no tengo idea De cómo hacer Yo te voy a ayudar Tranquila A ver qué es No, es que es un evento Es un evento de todo el día Era en Cochabamba Por Dios Había que armar todo Había que armar todo El evento Los juegos Era un concurso Que ellos hacen anualmente Por favor Me dice Tranquila Lo vamos a hacer Tic, tic Empezamos a cerrar Y para qué O sea Yo no desconocía De la parte De la producción O sea Lejos de eso Yo era una Killer En producción Solamente que me faltaba El creérmelo Y el saber Que yo podía sola ¿Me entiendes? Entonces empecé a desarrollar Y me dijo Listo, listo Agarré Fui a TV Entro a hablar En esa época Estaba Mauricio Gutiérrez Y le digo Mauri ¿Cuánto me cobras El estudio de Cochabamba Para hacer el evento El banco? Me dice Tanto, listo Ok, agarré Todos los presupuestos Le mandé al del banco Listo Aprobado Listo ¿Sabes qué? Ese día Yo tenía O sea Me han pagado Una locura Freddy Porque era todo un evento Evidentemente Sí Fuerte la inversión Pero lo que yo ganaba Era así Yo no podía Creer Y le dije ¿Me voy a pagar esto? Y era Beto ¿Esto cobró más? No te juro Ese día dije ¿Ves que puedo? O sea Yo puedo hacerlo sola Y ahí empezó Ahí empezó Y listo Ahí comenzamos Y nadie más me paró Freddy O sea El día de hoy La relación es buenísima Tengo una relación increíble Como tú me decías Hace un instante Él te debe seguir cuidando Así mismo es Somos grandes amigos Es una gran persona Es una gran persona Pero hasta eso O sea Tuvo hasta esa grandeza Porque él sabía Que no era la persona Con la que me visualizaba En un futuro ¿Me entiendes? Te dejó realizarte ¿No? Exacto O sea Luego entendí Que su acto Fue tan noble Porque a él Le dolió mucho Dejarme Para que yo aprenda Y saque Eso Que yo tenía En mi interior Esa seguridad Ese empoderamiento Que necesitaba Y tuvo esa grandeza Que lo entendí después Porque en su momento Dije Eres un tal Un cual Porque me has dejado O sea No me has dado Y tal Y tal Y todo Pero luego Entiendes Que hay seres humanos Así de grandes Así de nobles Que has sido capaz De renunciar Digamos Al amor que me tenía Para que yo Me dé cuenta De lo que podía hacer Realmente Es muy desprendido ¿No? O sea Porque Y en el fondo También te dio la chance De enamorarte De hacer tu vida O sea Porque Por más que todo O sea Te quitó No es Bueno Es una mala forma De decirlo Pero Desde los 16 años Hasta Hasta cierto Hasta cuánto estuviste 11 años 11 años O sea Hasta tus 27 años O sea Tú no viviste Una O sea Te saltaste Las 12 edades del burro O sea Sí Pero yo Yo aplaudo eso ¿Sabes? Porque justamente En la edad del burro Es donde Muchos cometemos Los errores Más grandes Y los errores Que te marcan De por vida Sin embargo Yo estaba Sumamente Abocada Y aplicada A lo que tenía que hacer O sea Yo era un caballo Cochero De verdad O sea Me he disciplinado Tanto Y cuando miro atrás Ahora Freddy Digo Pucha Es que yo realmente He hecho todo Lo que he querido hacer He hecho cine He hecho radio He hecho teatro He viajado Y conozco cada rincón De este país He recibido el aplauso Desde la localidad Más recóndita De nuestro país Hasta la ciudad Más grande Entonces ¿Cómo no agradecer eso? ¿Me entiendes? Totalmente Porque realmente Si todos los seres humanos En esa etapa Tuviéramos este tipo De guía De orientación Nos equivocaríamos Menos ¿No? Es como el futbolista ¿No? O sea Tiene una etapa Que debería ser así ¿No? Exacto Pero a veces Es su etapa más productiva Exacto Es su etapa más productiva Vamos a una pausa No sé cuánto habrá durado Este bloco Ay no sé Pero vamos a la primera pausa Por favor Y volvemos con más Acá en el crew de show Por Dios Llevan a Chávez Vamos pausa chiquita Agua mineral Vizcachani Favorece a la digestión Y a la función muscular Encuéntrala En sus diferentes presentaciones 20 litros 2 litros Y 600 mililitros Con gas Sin gas Y con sabor a limón Soy Vizcachani Soy mineral Soy para ti Y es un producto De la cascada Una empresa Orgullosamente Boliviana Dale un giro a tu mentizán De siempre Con taparrosca Fácil de abrir Fácil de usar Ahora también Con aroma limón Mentizán es un producto De droguería inti Con salud Todo es posible Si los síntomas persisten Consulte a su médico La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Este es un mensaje Del Ministerio de Salud Segipa Domicilio Es un programa Que nos permite Llevar la cédula de identidad Hasta los hogares De personas con discapacidad Internadas en centros De salud públicos O privados Y atender a quienes Por fuerza mayor No pueden acudir A nuestras oficinas Para contar con este servicio Debes comunicarte Vía WhatsApp Al 671-988-896 671-988-896 El CEGIP Con su pueblo Giovanna Chávez Condujo el programa De entretenimiento humorístico De mayor éxito En la televisión nacional Que la catapultó A nuevos niveles Esta boca es mía Esta boca es mía Y la puedo utilizar Si algo te nega No te vayas a enojar Esta boca es mía Y no me voy a callar Si algo no, no, no te gusta Déjalo pasar El éxito de esta boca es mía La llevó a realizar Junto a su equipo Y elenco Shows en vivo Y giras por todo el país Giovanna también Fue conductora Del programa Gánatelo Vocera e imagen Oficial De la campaña La Paz Ciudad Maravillosa Participó En la película Boliviana El día que murió El silencio Mucho gusto Miriam Ella es Teresita Y Maruja Encantado Y díganme ¿No tienen radioreceptoras Aquí en Villa Serena? De haber ahí Pero lamentablemente Están de adorno Como no hay luz eléctrica En el pueblo Ay, qué pena En el siguiente bloque Conoceremos más De Giovanna Chávez Nueva agua mineral natural Vizcachani Lleva más de 50 años Brindando salud Y refrescando A miles de familias bolivianas Y ahora Con certificación de calidad Ibnorka Consíguela En distintas presentaciones La de 20 litros 2 litros Y 600 ml Con gas Sin gas Y el nuevo sabor a limón Soy Vizcachani Soy mineral Soy para ti Vizcachani Es un producto De la cascada Orgullosamente Boliviana Yo voy a estar con nosotros Un aplauso salud muchas gracias una rica viscachani, me encanta, la verdad muy rica, pero Javi, habremos hablado mucho, pero también tenemos que hablar y creo que soy muy larguera, ¿no? está bien, creo que es lo hermoso si no tienes que contar, no has vivido, eso es la verdad, ¿no? y a veces hagan eso todos en casa o sea, si tú tienes una experiencia y tu experiencia termina en cómo te fue bien, pues significa que eso no ha marcado tu vida Javi, vos has tenido presencia tal vez en momentos épicos de la televisión y has conducido con tal vez los conductores más representativos que han terminado siendo maestros en muchos casos ¿no? desde muy jovencita ¿cómo te sentías? porque fácil es decir estoy ahí entre comillas, fácil no hay que llegar pero ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿cómo lo veías? ¿o lo veías normal? no, para nada normal o sea, realmente el conducir a ver, en el caso de Adolfo por ejemplo, ¿no? Adolfo toda una personalidad en la televisión realmente un maestro como tú tú bien decías pero una persona también difícil bien difícil, ¿no? porque él ha creado un imperio con sábados populares sí, sí, sí entonces que al imperio llegue alguien que le patee el tablero un poquito a él lo movió mucho ¿qué es lo que sucedió? en ese entonces estaba Paolo Agassi de gerente en ATV y Adolfo se pelea con Pato ¿no? y deciden romper la relación se separan lo cual yo creo que me incluyo el país entero lloró esa ruptura porque eran amigos de toda la vida compañeros de trabajo y bueno muchas cosas ¿no? que nos que nos transmitían a través de las de las pantallas ¿no? entonces fue muy duro y ahí Paolo vio la necesidad de reforzar sábados populares porque claro yo lo entiendo Adolfo papá quiso siempre impulsar a Cori ¿no? como copresentador pero en ATV no lo no lo recibieron muy bien no recibieron muy bien la idea entonces y yo estaba en un auge total la mosca loca estaba con el gánatelo había terminado un ciclo de esta boca es mía entonces ahí es donde sale la idea de proponerme como conductora de estados populares entonces ¿cómo lo toma? el top uno claro el programa número uno realmente era el programa número uno entonces Adolfo lo toma como que ok mira de modelo porque yo tenía el respaldo de Beto a mí Adolfo me empezó a tener cierto recelo ¿no? y más aún cuando toca su cumpleaños de Adolfo me despidió en vivo ¿cómo? en sábados populares me despidió en vivo así en vivo en vivo porque era su cumpleaños y me toca agarrar la torta hasta esto a pedarda y todo y a Adolfo cantándole su cumpleaños y cuando la gente dice que mierda que mierda ¿no? obviamente era de esperarse digamos que alguien pucha no pues es el Adolfo ¿no? es el conductor no voy y le entierro la torta pero la entierro toda en su cara ¿no? claro yo pensé que iba a ser simpático a mí me contrató Paolo no, no, no cuando era modelo no, no estoy hablando cuando era modelo a los seis claro en el inicio en el inicio inicio entonces yo creía va a ser divertido le entierro la torta y sabes como usaba lentes Adolfo entonces va el cosquillas y le hace dos huequitos ¿sabes qué? y yo no paraba de reír o sea que yo y le entró la nariz entonces yo veía que hacía para sacarla entonces yo así bueno ¿qué hago? ¿qué hago? ya vi su cara se sacó los lentes y me dijo estás despedida ¿en vivo? sí en vivo y la gente y sentía el público y yo mi carita así pensé que estaba jugando te estoy hablando en serio estás despedida yo con mi torta me doy a media vuelta la lloradera atrás mi colegio yo estudiaba con esa plata o sea que me entiendes y ahí entró oh super bello ¿no? claro y dijo a ver Adolfo te calmas un ratito la niña no sabía o sea por favor ¿no? lo calmó hizo que reconsiderara ya ok no la voy a despedir pero pucha o sea y desde ahí me tenía como que ¿no? la protegidita del gerente ¿no? entonces ya me tenía ahí y de repente que bueno el Paolo le haga la fuerza de que yo sea la conductora la de la torta claro que pasó mucho tiempo más ¿no? o sea porque claro estamos hablando de que yo ya ya estaba con Gustavo la propuesta y ahí es como llego de conductora a Estados Populares ¿no? y ahí el reto era tres veces más fuerte ¿no? porque más allá de que yo ya haya estado en un programa como esta boca es mía pero esta boca es mía siempre fue grabado yo nunca había hecho un programa en vivo entonces era un desafío doble y ahí Beto fue muy muy exigente porque me hacía te juro había jornadas dos de la mañana tres de la mañana que yo seguía porque había nuevos o sea el Beto reestructuró todos a los populares le inyectó así nuevos juegos nuevos concursos entonces yo tenía que ahí tomar protagonismo y por decirte como era un programa tan importante jugaba a la selección e invitaban a la selección ya tres jugadores de la selección uh Marcontenio Echeverry que no sé qué que el fulano famosísimo entonces era como que yo tenía que entrar y decir ah ustedes son futbolistas y les desafío en técnicas o sea ¿no? y el Adolfo se me reía en la cara y me decía jajaja o sea ¿juras? y yo literal entraba y hacía pum dos tres cuatro cinco seis ¿por qué? porque estaba una semana entera practicando hasta las dos de la mañana a que me tenían que salir por lo menos quince técnicas seguidas así de exigente era así de exigente era Beto se me decía tienes que hacerlo o sea ¿quieres ser la mejor presentadora de la televisión? sí tienes que hacerlo y claro el público se sorprendía era o sea esta chica realmente es brillante siguiente semana concurso de trompos yo agarraba y era mi trompo y la gente o sea imagínate claro no había una presentadora así no para nada ¿me entiendes? o sea y era y era eso porque y claro detrás de eso había las jornadas intensas de que yo así amanecida con mi trompo ya no daba más no entiendes a los chinesos de tres años que les hacen eso todo el tiempo exacto exacto a mí yo renuncio estar soportando pero es que era así y había un desafío cada semana y yo tenía que estar preparada para esa semana había un programa en que Adolfo Paco me apostó mil dólares que era de las monedas o sea era un desafío que tenías que poner tres monedas en la mano lanzarlas al aire y agarrarlas con la misma mano en un mismo tiempo entonces igual ¿no? o sea toda la semana yo practicando con mis monedas para llegar el sábado porque era la idea era entrar y al público presente en el cine México a ver quién se anima a hacer este truco que pase tremendazos premios que daba el Adolfo no pues nadie lo lograba y la idea era que alguien lo logre o sea tenía que ser yo entonces el Adolfo se acercó y me dijo te apuesto ya primero empezó con 100 pesos creo no pues no o sea tampoco me he dicho te apuesto mil dólares a que no vas a agarrar las monedas y yo ya te apuesto el total de topaga yo que tenía que perder más duela ya hemos apostado y mira yo no sé cómo yo creo que es mi angelito o sea lancé las monedas y era en un intento y en vivo o sea en vivo la gente viendo cuántas personas entraban por lo menos unas 800 personas al México y siempre cada sábado era más lleno que el otro entonces todos así esperando que yo haga caer las monedas entonces agarré tan tan y con este dedo así agarré la última moneda en lo último y sentí la ovación no pero qué increíble o sea es un ángel o sea no además pero yo creo que es fruto de lo más del esfuerzo o sea realmente cuando uno tiene disciplina y dedicación sí pues ese tipo de cosas para que te salga sí 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 pero había ese tipo de retos entonces Adolfo ¿te pagó? sí 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 me pagó me pagó y muy bien la verdad es que siempre se portó muy bien siempre se portó muy bien no los mil dólares claro fue todo un éxito digamos ese ciclo que ahí luego lo invitaron a Andrés Rojas también que formó parte de la conducción entonces equipazo en su momento fue muy fuerte porque nuevamente volvemos con el ciclo de esta boca ahí ya sabía que ahí no podías claro y siempre vas a preferir ser independiente en tus producciones y había la posibilidad de volver con un nuevo ciclo de esta boca es mía y las giras ya no te permitían porque esta boca no era solamente el programa de televisión sino eran las giras nacionales y esas giras eran interminables porque llegábamos a una ciudad y de ahí nos contactaban de provincias pueblos y llegábamos a actuar así hasta en carpitas ¿no ve? pero la gente quería vernos quería ver a los muñecos o sea realmente era un éxito yo esta boca es mía lo vamos a tratar en un bloque específico porque la verdad hay mucho de que hablar pero justamente tuviste a ver ayúdame en cronología Mosca Loca fue después de El Gánatelo sí sí ¿no? El Gánatelo te volvió muy family friendly como se diría o sea realmente la gente te recibió de una manera extraordinaria ¿no? eras la compañía de la mañana o sea era otro era un programa de toda la mañana de 9 a 11 a 11 de la mañana todos los días durante casi cuatro años en ATV regalando premios pero qué barbaridad ¿no? o sea y había momentos en los que yo recibía así a gerencia por favor ¿no? y subía y me decían Giovanna o sea manejemos esto porque es que yo no podía recibir una llamada que no le ayudaba al extremo a que se lleve el premio digamos tenía que ganar sí o sí pero es que la cantidad de llamadas que recibíamos y para entonces se pagaban ¿no? o sea esas llamadas costaban tres bolivianos y tenía una piscina del tamaño de tu estudio Freddy de verdad de llamadas telefónicas hacer una etiquetera electrónica que votaba que votaba todo el tiempo y era una piscina enorme entonces realmente había con qué ¿no? había con qué responderle a la gente entonces yo no permitía que nadie que entre a la llamada se vaya sin un premio suficiente que ya que ya tenga la suerte de sacar el papel sí los premios eran porque eran así lavadoras cocinas refrigeradores entonces eran premios bien importantes lindos ¿no? o sea realmente hasta el día y también también hasta el día de hoy o sea hay mucha gente que se acerca y te dice yo tuve una cocina gracias a su programa o sea muchas gracias ¿no? entonces imagínate esos reconocimientos realmente son invaluables tengo que hacerte la pregunta ¿qué pasó con este tipo de programas? porque acabas de hablar de eso piscina de números una etiquetera electrónica votando todo el tiempo las llamadas este la gente que ve televisión boliviana hoy dice ¿y eso pasó en Bolivia? ¿no? o sea porque parece que no claro parece que no eso pasa en otros países pero sí sí pasó sí pasó ¿tú viste ¿sentiste el cambio? ¿en qué momento hubo la fisura para que estas cosas cambien? sí me parece que es con la incursión digamos bueno yo lo atribuyo a dos razones ¿no? una es la incursión de formatos extranjeros que han invadido nuestra televisión que no está mal ojo ¿no? porque son formatos muy interesantes pero no tienen identidad nacional ¿no? o sea no tienen esencia nuestra son formatos que vienen así muy ya prefabricados y que no puedes ¿no? salirte de ningún contexto entonces están elaborados así y así se tienen que hacer creo que eso nos ha un poquito encasillado en que los productores nacionales hagan propuestas originales ¿no? es hemos recurrido más a la copia más al formatito que ha funcionado en Argentina y creemos que en Bolivia también va a funcionar ¿no? y los productores que han venido llegando de Argentina de Chile ¿no? que se han ido apoderando de nuestra televisión y ciertamente como digo no desmerezco ese trabajo pero sí le ha quitado identidad a la televisión boliviana ¿no? porque faltaba falta pero ¿cuándo crecemos entonces? ¿no? ¿cuándo seguimos proponiendo nosotros y seguimos mejorando y haciendo cosas que la gente la valore ¿no? a través de la pantalla para mí eso es uno y el otro son las restricciones que ahora se han puesto ¿no? porque antes no había una regulación tan rigurosa como la J por ejemplo ¿no? que ahora lejos de ayudar y perdóneme te complica claro te complica muchísimo porque es todo un trámite el que hay que hacer no te permiten regalar absolutamente ya ni un solo lápiz que está bien ¿no? que está bien porque seguramente han habido mucha gente estafada ¿no? porque te ofrecen un televisor de 20 pulgadas y terminan dándote uno de 18 por decirte algo es que esto viene a costa de proyectos muy grandes que fueron estafa ¿no? exacto de regalar utilizando un medio y demás exactamente entonces las limitaciones pues se fueron dando y creo que también eso es otro de los factores que ahora muy pocos yo estoy ahora en un formato de esas características y créeme es difícil es complicado ¿no? entonces ya no puedes regalar cosas o sea físicas digamos ¿no? es complicado tienes que especificar marcas, tamaños precios y precios no solamente de un mercado sino de otros medios o sea de verdad que la norma está complicada entonces me imagino que es otro de los factores también que un poquito limita ¿no? a que hayan este tipo de producciones así de juegos de concursos como habían antes no ves el talento porque tú a ver conduciste con Perico Perico Pérez y conduciste con Adolfo Paco estuviste en las gerencias o sea viste a los gerentes más grandes de las televisiones de extraordinarias te codeabas lo mencioné a Javier Encinas conductores Jackie Jiménez este bueno muchos otros que han marcado un momento oye es bien difícil nombrar sí lamentablemente nuestra televisión ciertamente está bien permisiva ahora ¿no? antes yo agradezco eso porque si no no estaría o estás en la tongada de luz sí yo soy la tongada de los que se han metido soy de los que le mando un abrazo a Wally soy de los que si no te dejan entrar al cine se compra ahora está bien eso también es valorable no porque antes era distinto pues ¿no? antes llegar a un casting era era ya un logro ¿no? o sea salir de ese casting ¿no? pero castings realmente reales verdaderos ¿no? en los que tenías que demostrar talento en todos sentidos si te casteaban para noticieros pues ya tenías que ser pues ¿no? un digno estudiante reconocido de tu universidad o un egresado con tus logros con tus méritos ahora es es muy fácil recurrir digamos a presentadores de televisión ¿no? porque bueno están ahí están a disposición los gerentes los productores han visto una oportunidad en gente que nada quiere simplemente aparecer en la televisión y tener esa fama efímera ¿no? a cambio de casi nada ¿no? de casi nada porque realmente no puedes comparar ¿no? antes pagaban bien en la tele ¿no? muy bien muy bien realmente bueno a nuestra realidad ¿no? evidentemente pero o sea antes si se trabajaba en la tele y aparecía en pantalla te pagaban bien te pagaban muy bien hoy no se puede decir eso no si eres un conductor dependiente de un canal creo que hasta un independiente podría darse como el el lujo ahora de decir bueno también depende mucho de tu habilidad comercial ¿no? tú lo sabes bien pero un presentador dependiente de un medio de comunicación no ahora ya no es un negocio ya no ¿no? no y sí es complicado ¿qué sientes tú? porque esto es es una una curiosidad muy personal yo te vi en un en el programa que estás ahora a las 5 de la tarde ¿no? estás en la TV 6 6 sales a las 6 ¿no? el tiempo estuviste a las 5 antes ¿no? salías antes ¿no? a las 6 estás ahora y y me acuerdo que estabas presentando una nota y de repente la nota no sale ¿no? sí me fascinó la forma en cómo llevaste la situación o sea no dijiste la nota 2 de tal no sino continuaste hablaste fue fue glamoroso fue refrescante ver eso en televisión porque así es la televisión cuando a un conductor le pasa eso se queda esperando que le digan qué decir ¿no? y bueno si los 5 segundos que se quedó quieto este no lo entiende y pasan la nota la salvé ¿no? y así puede ser entre 5 y 5 segundos ¿qué sientes tú ahora que ves este tipo de conducción? que tú has debido recibir los ajazos en su momento ¿no? que se dan en los estudios en un estudio de televisión no es que todo es brilla bonito o sea para que toda la gente se divierta hay ajos cebollas puñetes se lanzan cosas acá tengo un muchacho que me están mirando que es si él hubiese estado en la televisión que tú viviste ¿ya? él hubiese salido traumado y se hubiese dedicado a otra cosa porque no o sea tú lo viviste así cuéntame un poquito de eso y cuéntame qué piensas de lo que ahora pasa ¿no? o sea porque es muy fácil o sea es todo mucho más ya pasó ¿no? o sea ¿qué importa? el que importa vivo o sea te la podían restregar unas semanas y podían no te podía costar el puesto el trabajo sí o sea evidentemente a mí me pasó a mí me pasó de quedarme muda sin decir nada con toda la supuesta experiencia que yo hasta ese entonces tenía después de haber hecho ciclos exitosos con esta boca es mía por ejemplo me acuerdo que era el aniversario de los Simpsons que en Red 1 era el programa número 1 o sea y fue muchos años número 1 hasta que esta boca es mía le quitó el número 1 ¿no? pero era el aniversario y Ronald Murillo en su momento dijo ¿quién es nuestra estrellita en la tele? la Joby que presente ella el especial de los Simpsons y eran 5 minutos porque era un sorteo la gente tenía que participar mandando no sé qué convocatoria pero me acuerdo que había una cantidad inmensa de cartas que la gente había mandado los fanáticos de los Simpsons que se yo y había que hacer ese sorteo y dar una una breve introducción una reseña de lo que eran los Simpsons etcétera y me acuerdo muy bien porque me decían ¿todo bien? sí tranquila si son 5 minutos sí tranquila y yo estaba pensando ay ¿qué me voy a poner? ¿no? o sea quiero abrir a la peluquería ¿a qué hora me maquillo? ¿cómo haría eso? o sea ¿me entiendes? menos en lo que realmente debería estar concentrado sí sabía decía me va a salir ahí o sea algo voy a decir ¿no? o sea sí sabía el pequeño texto que me habían entregado nada llega el momento de y ¿sabes qué? me desconcentró que era época electoral y el dueño del canal Ivo Kuljis estaba en campaña no entonces así el set de televisión mi cámara una cámara además ni siquiera han montado todo un porque era de verdad 5 minutos entonces y veo que entra Rona Murillo entra todo su séquito de Ivo Kuljis entra Ivo al estudio porque después de mí tenía que grabar su spot su mensaje alguna cosa entonces se sientan así como están ustedes ahí alrededor ¿no? sí entonces ya sí listo al aire no salimos en 5 yo ya en qué momento pasó el tiempo digo yo porque nunca me dijeron en 5 minutos listo Giovanna en 3 2 1 y yo veía todos los ejecutivos ahí y así además don Ivo así ¿no? mirándome así Rona Murillo ah no no Ivo y el cruceño ¿no? claro entonces no más dueño del canal yo era así me dicen al aire ¿no? yo no sabía de qué lado empezar no bueno literal voy a decir buenas noches bienvenidos aquí mi voz era así como te estoy hablando empezamos el especial de los Simpson creado en el año 1985 así inventándome inventándome le he puesto desde ese día se me quedó Matt Growing creador de los Simpson me inventé el nombre del creador no no o sea listo y el número ganador es crazy y ya sabes que yo veía y Ronald hizo así ¿no? o sea el gerente hizo no ya mierda así ay perdón acabamos de o sea ¿qué pasó? o sea ¿qué onda? no el Beto yo sentía así ¿no? que alguien ya me jalaba de la mecha y me llevaba así no así el peor día de mi vida el peor día de mi vida y ahí di ese día aprendí de que una persona si no está preparada para salir al aire y saber lo que va a decir pues no lo va a lograr entonces desde ahí nunca más entré o sea me importaba si tenía el peinado bien hecho el maquillaje el vestuario lo importante era saber ¿qué vas a decir? porque puedes verte muy bonita muy linda y todo pero ¿y? ¿no? entonces tristemente eso es lo que pasa en la televisión realmente se ha frivolizado tanto ¿no? el tema de la conducción el tema de los presentadores ¿no? de televisión que lamentablemente es eso ¿no? lo que estamos viendo ahora ¿no? y que se ha desvalorizado notablemente a quienes realmente han han estudiado pues para esto se han preparado para esto ¿no? o por lo menos han hecho todo para llegar ahí ¿no? están encaminando exactamente es que no es una tarea sencilla o sea muchos me imagino que que se imaginan que es muy sencillo sentarse o pararse frente a una cámara y empezar a hablar ¿no? o sea es es realmente toda una preparación ¿no? toda una preparación y más allá de que tengas estudios universitarios o no porque yo siempre he dicho y con todo respeto lo digo o sea lamentablemente la carrera de comunicación acá no está bien orientada no está orientada para generar presentadores ¿no? eso es cierto o sea realmente no está orientada y cuando tú ves profesionales que vienen y hacen pruebas yo misma o sea siento la necesidad de rodearme de nueva gente ¿no? nuevos profesionales pero cuando llegan a un estudio de televisión no saben qué hacer o sea esa teoría que han aprendido en la universidad no la o sea no es aplicable a la realidad ¿me entiendes? a la práctica entonces nos falta mucho o sea hay que empezar desde ahí ¿no? estamos como en el fútbol ¿no? sí realmente si no empezamos a preparar a la gente desde pequeños y comenzar a construir un buen fútbol nunca vamos a nunca vamos a hacer nada en el fútbol y lo mismo en la televisión o sea es muy fácil de decir ah pero ya ahora es muy recurrente pero está vieja den oportunidad a la gente joven se les da la oportunidad a la gente joven y hay mucha gente joven que está ahí pero ¿qué transmite? no transmite absolutamente nada no se dice nada es que es transmitir ¿me entiendes? es que el televidente si eres informativista te crea si eres presentador de programa de entretenimiento se divierta contigo ¿no? o sea generes esa conexión con la gente y eso es lo que no hay el famoso sonopronter o sea nos ha vuelto marionetas ¿no? o sea simplemente es parate sonreí di ve o sea literal se dicta hasta la entonación con la que tienen que repetir las cosas entonces eso no es crear nuevos profesionales y con potencia y con proyección ¿no? eso es crear marionetas o sea títeres o sea seres sin pienso claro y lamentablemente los medios de comunicación también han pasado a manos de empresarios que tienen tendencias políticas y muchas veces te condicionan tu línea ¿no? y eso es cuartal la libertad de expresión ya y ahí moriste como presentador ¿no? o sea moriste porque te identifican ya te estereotipan y ya o sea de ahí no sales más ¿por qué? porque si estás en un canal que pertenece a cierto a cierta línea listo te botan de ahí y no tienes más trabajo claro entonces todo todo se ha vuelto un pero claro barullo de cosas o sea realmente es complicado dijiste algo muy lindo y que tú lo viviste al ser tan jovencita y estar desde tan chica en la televisión siendo muy joven ¿no? te dicen ah da oportunidad a las nuevas generaciones claro pero eso como te digo es que es que son las redes sociales ¿no? las redes sociales que han venido a ocupar un lugar tan preponderante en esta última ¿no? de un tiempo a esta parte que son realmente ya son pues referente ¿no? y claro las redes sociales le ha dado voz a los cobardes nomás pues ¿no? aquellas personas personas que no pueden decir las cosas de frente y tienen que buscar un anonimato o un o un nombre ficticio para para decir las cosas ¿no? y yo creo que el trabajo de un presentador de televisión es tan valorable como un buen médico por ejemplo o sea un buen médico cuando es joven ah no es joven ¿no? o sea la gente tiende a irse cuando el médico es mayor es viejo ¿no? entonces y en la televisión nunca hemos valorado a nuestros presentadores o sea es como que no ya 30 40 uy no ya está chao ¿no? queremos ver presentadores de 15 20 años y es absurdo ¿verdad? este entonces ¿qué película Pérez que hubiese hecho ¿no? exacto un Lorenzo Carri un Lorenzo Carri que los jóvenes aprovecharan bien la oportunidad de llegar a la televisión habría la fusión ¿no? de entenderlo ¿no? ¿me entiendes? pero ahora buscan solamente la fama efímera si te das cuenta o sea buscan el ser influencer ¿no? o sea de ser así como el que el que tiene más likes en su face o en su tiktok y listo o sea ahí creen que ya o sea son figuras se derrumba el mundo cuando esta foto no está funcionando ¿no? si tú dices ¿en serio? entonces la preparación ¿no? tiene que tiene que ser integral ¿no? tiene que ser de una manera realmente efectiva ¿no? que pueda transmitir eso yo vi siempre fuiste muy linda en la televisión y obviamente obviamente físicamente también has hecho muchas cosas ¿no? de modelo ¿has trabajado de modelo o no? claro que sí has estado en pósters has estado en revistas sí, sí, sí no, modelo nunca fui o sea como modelo mi época de modelo comenzó en Sosoprano tres meses y ya acabó nunca fui modelo o sea nunca me subí a una pasarela quiero decir no, pero si hiciste pues fotos hiciste todo eso o no no ¿no? no ¿nunca? bueno, no sé si nunca o sea si te refieres por decirte alguna marca que me haya sí, sí ¿has estado? ¿es el modelo o no? no ¿figura? ¿figura? no ¿figura o no? es que no de verdad o sea siempre yo el trabajo de modelo me lo han querido relacionar siempre pero no he sido modelo que bien que me lo aclare sí 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 pero justamente me contaba estos micrófonos que hiciste una revista ay no ¿de qué te contaste? mi oscuro pasado ¿verdad? de modelo sí 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 o sea bueno es que eso no era es que ahí no estaba de modelo no era invitado o sea me habían invitado a hacer una portada de revista y la revista traía un póster y bueno ahí ahí acababa ¿no? o sea no era aquello o sea una modelo para mí es ¿no? para arte y producto pero pero si estuviste muchas vallas publicitarias has sido modelo de marca eso lo es ha habido por eso te decía tal vez haya sido la situación de eso de modelo tal vez por eso te confunden pero bueno en esta parte cuando trabajaste de esto o sea y ves que la tele también genera muchos estereotipos ¿no? en un programa de televisión yo te vi muy afectada cuando te pasó algo el Baila de las Estrellas una copia de lo que era el Bailando en ese entonces no se ve a comprar la franquicia se invitan a hay que reconocer a los verdaderos famosos en ese entonces y Giovanna Chávez tenía que estar yo la verdad no entendí por qué te afectó tanto y dije pero ella siempre se mostró gracias y se mostró así muy viva o sea y siempre se hace entonces yo creo que eso no debería haberle afectado tanto pero vi una nota que te hicieron y yo te veía afectado o sea eso al inicio no, debe estar haciendo el show pero se te notaba y era realmente el efecto ¿qué pasó? contame un momento bueno Baile de Estrellas estábamos en plena competencia a mí me tocaba el ritmo del cha 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 me acuerdo bien ¿por qué? porque había que ponerse un vestidito de esos cortitos con flecos para que se mueva y se vea mejor la coreografía y claro la coreografía en ese entonces me dijo puedes ponerte este vestido pero me dijo tendrías que ponerte un brasier y yo no lo veía bien con brasier porque era únicamente de tiritas entonces se notaba mucho y no me gustaba entonces yo no me lo voy a poner sin brasier ¿por qué me dolió tanto? porque en realidad de verdad si yo lo hubiera armado lo hubiera pensado creo que se notaría porque se notan ese tipo de actuaciones y cuando de repente yo estoy en plena coreografía solo yo veo el monitor porque en el estudio habían varios monitores yo no me había dado cuenta que el vestido se había soltado entonces yo seguía bailando y como no tenía el brasier debajo entonces en una en una vuelta que me hace mi pareja giro y veo el monitor y o sea no claro me tapo salgo y me escapé al baño me puse a llorar tres horas porque fue o sea dije no o sea no me podía pasar eso a mí no o sea no podía pasarme eso bien televisión a nivel nacional no que todo el mundo vea la lola de la chavana chávez o sea era así como que nefasto me afectó muchísimo y me afectó mucho más porque había mucha yo entiendo ¿no? la competencia los nervios qué sé yo había muchas cosas que jugaban pero había mucha ¿qué te puedo decir? rencillas ahí dentro rivalidades entonces decían ay no pues lo he hecho a propósito y la coreografía salió diciendo yo le dije que tenía que ponerse un brasier y ella no se puso entonces ella quiso hacerlo entonces yo decía ¿cómo? o sea ¿cómo alguien de tu género ¿no? o sea puede mandarte hacia el frente que una o sea yo creo que no sé por muy vedette que seas por muy diva que seas a nadie le gustaría salir así ¿no? claro o sea al menos la maquillas ya como la Jackson ¿no? no pero claro entonces me pareció así como que muy ah ¿no? me sentí muy mal me sentí muy mal devastada decía pucha ya y claro y sabía además dónde me había pasado eso en un programa que era tan polémico y que lo han repetido una y otra y otra vez y otra vez y mi madre era afectada y claro en esos momentos la gente gracias a Dios las redes sociales no eran tan tan fuertes claro porque si no olvídalo yo era no pues me hubieran ¿no? no sé no sé qué hubiera pasado o me hubieran subido o me hubieran defenestrado pues que hoy hagamos ese mismo análisis a la Giovanna de ese entonces que estaba llorando ¿qué le hubieses dicho ay mamita no llores no o sea no sí ahora lo tomaría con con diferente claro distinto distinto es que eran otros tiempos era era distinta la televisión no pues era era diferente quiero entender de que o sea tú sí te has o sea has estado como una princesita en la tele ¿no? o sea era muy sí era muy cuidada muy cuidada en ese sentido ¿no? sí era muy cuidada la verdad que no sé no sé si si se hizo bien o si se hizo mal ¿no? porque eso también como que te encasilla pues ¿no? y muchos luego ya amigos gerentes de otros medios me decían es que ya ni te llamábamos porque porque yo decía ¿por qué no? ¿no? o sea si yo soy una de las mejores presentadoras de la tele o sea ¿por qué no estoy? porque hubo un tiempo en el que no hacía nada ¿no? o sea no estaba en los medios y me tomé como que la atribución de hablar con algunas personas y me dijeron sí pero es que no sé es como que todos entendemos que tu caché es muy alto que tus exigencias son muchas ¿no? como que tenía una imagen que no era ¿no? que no era real pero esa es la imagen que proyectas ¿no? ante la misma gente o sea muchas personas creen de que yo soy así como que endivada como que y me lo dicen también pero cuando ya te conocen cuando te ven dicen pucha es que de verdad no te imaginaba así es que a mí me habían dicho que tú eras de esta forma entonces uno se estereotipa ¿no? y de repente te quedas con esa imagen que no es claro ¿no? y de alguna manera tú también te lo no te lo creías pero sí lo asimilabas lo asumes ¿no? claro asumes el rol asumes el rol exacto y que te pase una cosa así es como que ¿cómo lo va a pasar eso? a mí no ve o sea como a mí y además como te digo o sea en qué programa porque yo sabía a la exposición que me iba a someter pero mira el accidente de alguna manera te unió al camino de vida que tienes ahora ¿no? porque no pues que ahí no nació porque es otra otra gran equivocación de los programas de Chimientos porque sí ¿no? en realidad todo el mundo cree que yo me lo al Wally en el baile de estrellas y no es verdad pero ahí se han acercado más ahí sí nos acercaron o sea como amigos siempre fuimos muy amigos con Wally y me recuerdo muy bien de que cuando yo salí del estudio mal no quería que me siguió la cámara ¿no? para las repercusiones y yo me encerré en el baño y dije que no iba a hablar con nadie y me llamó el Wally ¿no? entonces él me estaba viendo entonces pasó vio lo que pasó y me dijo yo vi y yo era pero de verdad mal en un llanto así desesperado ¿no? decía ¿qué voy a hacer ahora? o sea pucha qué desesperación claro entonces me decía calmate o sea no es nada no pasó nada todo está bien es más creo que quería decirme hasta linda te veías ¿no? o sea quería como que subirme yo siempre quería ver eso no sé claro sí o sea trataba de buscar las palabras correctas pero no había consuelo para mí en ese momento pero sí se convirtió pues en mi en mi en el hombro ¿no? en el hombro amigo para llorar y ya él estaba eliminado de la competencia porque era como en las últimas instancias de la competencia entonces por eso creían de que lo había hecho deliberadamente para justamente seguir avanzando y llegar a la final pero bueno sí hubo un acercamiento digamos más más intenso con igual a nivel de amistad pero porque de en serio que durante toda esa competencia nosotros fuimos únicamente amigos buenos amigos ¿no? sí lo contó en su entrevista también así que no porque todo el mundo asoció dijo no en baile de estrellas ahí pero a partir de ahí sí empezaron ya a ser claro como a frecuentarnos más seguido y de vernos favores también porque él armaba la barra para irme a apoyar entonces sí como que se intensificó la amistad ¿no? se solidificó claro fue bonito y ¿cuándo ya sentiste el click? el click ay no con el Wally me imagino que también lo han escuchado de voz de él fue en un partido de cacho ¿no? que nos juntamos con amigos cada uno con su mejor amigo y bueno empezamos daba la casualidad que hicimos pareja en el cacho y sacamos un buen tiro creo que era una grande entonces ahí fue como que nos quisimos abrazar pero el abrazo o sea fue como raro ahí los dos sentimos algo distinto ¿no? y me acuerdo que esa noche él tenía una cita con una novia con su novia entonces yo salía de la universidad y me dijo ¿no me acompañas a vernos? es que voy a ir un ratito tengo que verme con mi chica en la tal discoteca yo pero pucha Wally miraba nuestras pintas ni siquiera estábamos con pintas pero vamos un ratito bueno llegamos a la discoteca él entra y te juro nunca me voy a olvidar porque él lo que me cuenta después es de que en el abrazo ya él sintió como el click y dijo pucha esta es mi oportunidad con la Joby entonces llegamos a la discoteca acompañándolo entra y yo te juro nunca me voy a olvidar del rostro de esa niña ¿no? porque además la chica ha debido decir hoy día me voy a volver con mi chica el Wally vamos amigas ha llevado a 10 amigas en la mesa entonces mamita así toda producidita en la mesa y nosotros así de la uva así con tu chicle todos zaparastrosos entramos a la disco y la chica así Wally aquí ¿no? y el Wally se acerca y la saluda el Wally siempre así muy caballero la verdad es un caballero entonces saludó a todas ¿no? se acercó a la muchacha le habló al oído y listo y te hubieras linda hablar el exorcista la chica empezó así de la de la sonrisa así a flor de piel a girar su cara así 180 grados dejó una deformación y el Wally se retiró de la mesa vino hacia nosotros nos dijo vámonos a aquella mesa por favor hizo instalar otra mesa y yo así y tu chica no tranquila todo bien ok listo empezamos ahí a charlar mejor vamos a otro lado ¿no? listo nos sacó nos llevó a otro lado y ahí fue o sea la dejó nunca me dijo qué le dijo siempre me intriga qué le dijo qué le dijo a la muchacha a la pobre muchacha que estaba ahí toda ilusionada no era la la Penélope no pero bueno ahí empezó y ahí me dijo no es que esa noche yo sabía que me iba a lanzar contigo ¿no? entonces tú también sentiste ahí ese ratito sí sí hubo conexión hubo conexión en esa noche y de ahí en más pero nunca más nos separamos no nos dejamos de ver ni un solo día y ahí empezó y ahí empezó increíble de verdad que es increíble porque ha sido mi mejor amigo de toda la vida o sea así cosas compartidas pero que no te imaginas de ir su novia él mi novio yo de viaje los cuatro compartir cosas así muy personales ¿no? acontecimientos muy yo era muy amiga de la familia siempre entonces con la nena por eso mi relación con mi suegra es mi cuata pues o sea yo jamás doña nena la nena y yo tengo los chistes más más liberados digamos con ella o sea es mi amiga ¿entiendes? siempre tuvimos una relación muy linda de amistad con toda la familia Ceballos San Martín en este caso ¿no? que es la nena pero nunca se me hubiera ocurrido casarme con el Wally pero se vio y construyen y se y esto es lindo creo que incluso con esto de las redes sociales y demás creo que cada vez se encuentran puntos en común juntos ¿no? sí es algo muy lindo es que realmente es una construcción es un complemento ideal realmente es una persona maravillosa Wally es como que llega la persona indicada a tu vida ¿no? porque es el balance perfecto o sea realmente es una persona que todo el tiempo te transmite paz alegría positivismo ¿no? igual yo pucha lo conozco toda la vida y nunca lo he visto así preocupado o enojado siempre está con una sonrisa pese a que se puede estar cayendo el mundo él siempre es muy positivo y eso es lindo ¿no? porque nos llena de mucha energía y además es lindo la construcción hacia arriba ¿no? uno a veces espera el sueño el típico Disney ¿no? que sí el amor de todos pero el que funciona es el que va creciendo siempre exacto de a poco de a poco de a poco y se va forjando como dices con la persona que lindo exacto vamos a una pausa y ahora si tenemos que entrar a esta boca es mía ¿no? y también a la mosca loca y todo lo que ha sido tal vez ¿no? la publicidad más ¿qué otra publicidad ha habido que hacía así tan fuerte? Harry Limonero tal vez que no se haya quedado la mosca loca fue excitazo pausa y volvemos siempre ¡cato! Dale un giro a tu Mentizan de siempre con tapa rosca Fácil de abrir, fácil de usar Ahora también con aroma limón Mentizan es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible Si los síntomas persisten consulte a su médico La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Este es un mensaje del Ministerio de Salud El exterior cambió El interior Es el mismo Sigo siendo la única agua mineral natural Soy Vizcachán Soy Mineral Cegipa Domicilio Es un programa que nos permite llevar la cédula de identidad Hasta los hogares de personas con discapacidad Internadas en centros de salud públicos O privados Y atender a quienes por fuerza mayor No pueden acudir a nuestras oficinas Para contar con este servicio Debes comunicarte vía WhatsApp al 671-98896 671-98896 El Cegip con su pueblo Giovanna Chávez Protagonizó junto a Ramiro Serrano La obra teatral El Grinch Y el programa En Boca de Todos Entre el 2011 y 2013 en Radio Play Condujo el programa Tal para Cual junto a Walvis Ceballos También el programa televisivo Nuevos Vecinos Son los nuevos vecinos Son los nuevos vecinos Son los nuevos vecinos Para el posterior regreso de Esta Boca es Mía El 2014 después de una especial y sorpresiva pedida de mano en un concierto del gigante de América Bronco contrae matrimonio con el cantante de P.K.2 Wally Ceballos Fruto de este gran romance Su pequeño Mariano Ceballos Chávez Recientemente se celebró mediante la plataforma de Zoom Y por el canal Cadena Los 25 años de Esta Boca es Mía Un reencuentro en vivo con el equipo original para todo el público El 2020 Esta Boca es Mía también nos regaló nuevas ocurrencias Pero esta vez en las redes sociales Actualmente encontramos a Giovanna Chávez Y Wally Ceballos En el programa Mi Casa es Tu Casa Que tiene como principal objetivo Entretener a la familia boliviana En el Cude Show hay más momentos interesantes por ver Esto fue el Stalker Desde una rica limonada Hasta combatir una infección El limón es esencial en cada uno de nuestros hogares Al igual que lo es Mentisán Y ahora en una edición limitada Mentisán Limón La misma fórmula con frescura y tradición Ve y corre a tu farmacia Y consíguelo Mentisán Limón Es un producto de droguería indie Porque con salud todo es posible Continuando con el Cude Show Y ahora Chávez con nosotros ¡Qué lindo! Venimos a estar aquí Sí, de verdad Me encanta Sí, sí Oye, disculpa De verdad quise venir así lo más cómoda posible Porque sabía de que iba a ser una charla Así como de súper amigos Muchas gracias En familia Con además Te admiro mucho Gracias Freddy, de verdad Te admiro mucho Te felicito mucho Lo que has logrado realmente es loable Es digno de reconocer, de aplaudir Porque la has luchado, ¿no? Sí, un poco La has peleado hartísimo Y mira dónde estás Y de verdad Yo te aplaudo No, muchas gracias Te aplaudo porque Realmente eres Muchas gracias Una gran inspiración Y que venga de ti Te agradezco muchísimo Justamente Quiero que me cuentes Acerca De cómo te llega la propuesta ¿No? De una publicidad Te enteraste que se iba a decir Mosca loca Te enteraste del concurso ¿Cómo te llega? ¿Cómo te enteras De ese De ese momento De todo ese concurso Que se iba a hacer? Mira Esto nace porque Cuando salió A la venta El periódico El Extra Realmente Como era Crónica Roja ¿No? Necesitaba un impulso Más fuerte O sea Inteligentemente Sus creativos Sus ejecutivos O sea Dijeron Tenemos que buscar Un gancho Para que este periódico Tenga una ¿No? Un mejor tiraje Digamos Entonces Nada Se les ocurrió hacer Un concurso De estas características Averiguaron Cómo era La movida Pensaron en quién Quién podía ser Y me llega la propuesta ¿Sí? Evidentemente Desde un principio Me dicen O sea Por supuesto Que no me imaginé Que yo me iba a quedar Con el nombre Hasta el día de hoy Claro O sea Era porque Es un dicho popular O sea Tú dices Oye Vamos a comer Tengo la mosca loca ¿No ves? Tengo plata Claro O sea La mosca loca Era plata Así ahorita Entonces me decían Vamos a hacer eso Le vamos a buscar Un nombre popular Porque el periódico Es muy popular Queremos que tenga Estas características Y luego va a ser Un espacio de concurso Porque además Porque además tenías Que participar tú Con tu cupón Y etcétera ¿No? Bueno Fantástico Vamos ¿No? Pero así Como que La verdad Que sin mayor expectativa O sea Era como que Un ciclo Será de Que el primer Contrato Fue de un mes ¿No? Hay que probar Hay que ver Cómo funciona Y vamos Listo Ok Nace Nace la idea Nos ponemos de acuerdo Inclusive El tema de la caperucita No sé A qué vino ¿No ves? Porque o sea Mosca loca Con caperucita Como que no cuadraba Pero ¿Cómo son los creativos? Y yo de verdad Los aplaudo O sea José Luis Pomar Rodolfo Ticona Y Alejandro Gómez Que encabezaban Ese equipo creativo O sea Dijeron No sé Me imagino que Estaban fumando algo Porque era como Que su fantasía Me la chantaron ¿No? Caperucita roja Listo Una caperucita Porque además Tengo la animación De un bosque ¿No? Yo con mi canastra Y no sé qué No me pareció simpática La idea Y se hizo así ¿No? Pero creo que ni ellos Han medido el alcance Porque esa campaña Fue tan Pero tan exitosa Que ganaron Un montón de premios ¿No? Por 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 el spot Importado Y el periódico Pues se disparó Pero a las nubes ¿No? Porque fue un hit O sea Fue un hit De la canción Que era sumamente pegajosa El nombre Que era tremendamente popular La imagen Que en ese momento Estaba de moda Entonces fueron Fueron una fusión De varias cosas Que dieron ese producto ¿No? Y realmente Te digo Hasta el día de hoy Yo Ahora Todas mis redes sociales Vas a encontrar Por lo menos Unos diez Que me dicen Hola mosca loca Te mando un saludo Hola mosca loca Que no sé qué Y es fantástico Se te quedó Realmente Yo así Me encanta Me encanta Que la gente me recuerde así O sea En un inicio Igual te gustó Siempre Sí Siempre Claro Yo decía ¿Por qué creen Que me molesta? ¿No? Porque Muchos lo tomaban Como un término Despectivo ¿No? Ay la mosca loca ¿No? Ay tu mosca loca O que no sé qué Pero A mí me parecía Tremendamente simpática Digamos Simpático El sobrenombre Que te reconozca Que te identifique Y además Era un referente De cuán efectivo Y cuán impactante Había sido esa campaña Claro Y que llegaste a marcar Pues Imagínate Yo participaba En los carnavales De Oruro Bueno yo participaba En todas las entradas Sabía si por haber ¿No? Pero la de Oruro En particular Fue algo que me marcó Pero Y es donde Ahora que Que lo recuerdo Freddy Debe ser De las dos O tres veces En toda mi carrera Que me he sentido Así Wow Estrella A ver Contame ¿Cómo? O sea Oruro Así Toda la tribuna De las seis de agosto Yo bailaba caporales En los ambos Yimani Toda la tribuna Era al unísono Con la banda Cantaban Si quieres jugar Si quieres bailar Un juego popular Y la tribuna de aquí Y la de allá Y la mosca loca Puedes encontrar Así Y mi pollera Era en mi cuello Literal Yo bailaba Yo bailaba Pero así Con tanto amor Que no podía creer O sea No podía creer El impacto Que tenía ¿Me entiendes? O sea Realmente la gente Coreaba esa canción Al ritmo de la banda Entonces todo el bloque Yimani Tenía que bailar La mosca loca En caporal Claro O sea Porque no había otra Y claro Cuando eres nueva Muchos sabrán Cuando entras a una De estas agrupaciones ¿No? Cuando eres nueva Bailas atrás O sea Bailas más bien En las filas Delante o del medio Porque las más antiguas Y capas son las guías Y los más altotes Y más experimentados Bailan en las últimas filas Porque están pegados A la banda Entonces bailan súper Entonces yo era relativamente nueva Bailaba en el medio Pero era tanta La euforia de la gente Que las fotos y todo Que yo no dejaba avanzar al grupo O sea La gente venía para la foto Que para Y yo detenida Saludando y demás Entonces todos eran Pero avancemos Avancemos Vaya atrás ¿No? O sea Y empecé Y empecé mi vida así Folclórica En la última fila Y bailaba con la banda Imagínate lo que era eso Ya me imagino Y la banda tocando La mosca loca El ritmo de caporal Y toda la Todo así Las tribunas de Oruro Bocoreando tu canción Es que Eso Es sentir el pueblo Pero así en tu piel En tus venas ¿No? Qué hermoso 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 Me transportaste a ese momento Es increíble Sí Pero tengo que preguntar ¿Cuáles fueron las otras dos? Ah Las otras dos Bueno Otra fue exactamente En Sucre Teníamos una llegada Muy fuerte con esta Bocas mía Y siempre que nos íbamos a presentar En vivo Recuerdo bien en el teatro Al aire libre Allá en Sucre Igual un lleno absoluto Pero lo que más Me impactaba Era que alrededor del teatro Hay árboles Y no daba la capacidad En el teatro Y la gente era trepada En los árboles Para ver el show Trepada en los árboles Yo decía Se van a matar Se van a caer Y recomendábamos Que por favor bajen Que no sé qué Porque imagínate Cualquier cosa Cualquier cosa Y como que ensombrece Lo magnífico De tu presentación Pero ahí teníamos Una salida Espectacular Que era Beto fabricó Como una especie De screen De pantalla gigante Pero que la rompías Yo la rompía Al momento de salir Con los muñecos ¿No? Con los personajes políticos Entonces teníamos La canción Que tenía mucha fuerza La de esta boca Y estaba Estaba arreglada Con guitarras Eléctricas Y demás Entonces salgo Rompo el papel Y la gente ¡Ah! No, pero así Una locura En el teatro O sea La gente no podía creer Que yo salga Así De esa manera Digamos Y vernos ahí Con los muñecos Y sentí Pero que el teatro Se levantó Y era así ¡Wow! Te absorbió Claro Sí, y yo me quedé así O sea No sabía Si saludar O seguir con la core Me emocionó mucho ¿No? Porque Realmente son De esos segundos Pero que te impactan Tanto Por el cariño Por Por lo que has logrado ¿No? Porque realmente Se ha logrado Una cosa impresionante Era un fenómeno Impresionante Lo que Lo que lográbamos Con esta boca es mía Ha sido increíble O sea Ha sido increíble Me vas a deber El tercero Te debo el tercero Pero Pero Esta boca es mía Creo que comienza A dar Un cambio En la televisión Mostró Que la comedia ¿No? El programa humorístico Podía ser hecho En Bolivia ¿No? Marcado obviamente Con muchos mexicanos Que siempre han entrado Y un programa De ese estilo Con una idea Que en un inicio Chocó Porque Era algo Diferente Pero Creo que Rompió Todo esquema Habido y por haber ¿No? ¿Sabes qué? ¿Qué nostalgia Me da cuando hablamos De esta boca es mía Y esos tiempos En los que se podía hacer Humor político En nuestro país En los que éramos capaces De reírnos De nosotros mismos En que los políticos Tenían sentido del humor En los que no había Tanta restricción Tanta Tanto hachazo ¿No? Al Al arte ¿Sabes? A la comunicación O sea No recuerdo Que haya habido Un solo político Que no quería estar En el programa Era todo lo contrario Porque claro Es que además Nosotros como Como programa Manejábamos Un humor muy familiar Un humor respetuoso ¿No? Un humor Muy popular A mí me gustaba mucho eso Porque Junto con Beto Y bueno Todos los escritores Chucho Miranda Que fue pasando ahí Como guionista Ramiro Serrano Hasta El de Confidencias Perdona ¿Se me fue el nombre? No Ahí se me Sí Ahorita lo Lo recordamos Rosquellas René Rosquellas También En sus determinados momentos Formaron parte En la guionización Siempre fueron así O sea Siempre fue Esta boca es mía Marcó ese tipo de humor ¿No? Que fue siempre muy Blanco Muy blanco Exacto Un humor blanco Muy difícil de hacer Por cierto Pero Hermoso Hermoso Porque la misma gente Nos decía ¿Sabes qué? Me decían Yo lo detesto Agoni Lo detesto Si no lo puedo ver Pero al muñeco Lo amo Es hermoso Sí Porque lo hicieron Claro Y era el más famoso También Uno de los más Evo Evo fue el hit Pero Johnny Todos creo que tuvieron su lugar ¿Sabes? Su momento Su momento Entonces Era fantástico Te digo Era fantástico Porque Como Como un programa Era capaz de reunir A la familia boliviana O sea Yo sentía que Domingos a las 8 de la noche Era la cita obligada Con el programa Cuando te dan el formato Comienzas a escuchar Y te dicen que así va a ser ¿Tú qué dijiste? Cabezones Rostros ¿Cómo voy a interactuar? Porque tú nunca te pusiste nada O sea Siempre saliste tú Lo que pasa es que esta boca Es mía Tuvo varios ciclos O sea En el primero Que hablamos del primer ciclo Que eran estos Yo les llamo monigotes Porque así eran Como los Los comercializábamos también Eran hasta electrónicos ¿No? Porque eran Eran cabezas Que se manejaban O sea Robóticamente ¿No? Se movían los ojos Y demás Y otra persona Manejaba los brazos Una manejaba la cabeza Otra del frente Manejaba el control de los ojos Y otra Abrazaba a la persona de acá Y hacía los brazos Yo era la que abrazaba Y hacía los brazos De la mayoría De los De los De los Muñecos ¿No? Porque Claro Este formato Era muy complicado De realizar ¿No? O sea No lo podías hacer En media hora En televisión Necesitaba más tiempo Entonces el canal Nos dijo Mira nosotros No disponemos De un personal Para pagarle Digamos hasta las 2 3 de la mañana Claro Entonces Y el Beto dijo Tranqui Déjenos tranquilos Nosotros lo hacemos Porque claro El Beto conoce de televisión Porque empezó creo Tirando cables Hasta Realizar una Una mesa de las más complicadas ¿No? Entonces tenía mucho conocimiento Y con solo nuestro equipo Hacíamos el programa Y nos quedábamos evidentemente A las 3 de la mañana Yo tengo fotografías Literal En el estudio De la red 1 Dormida 3 de la mañana Abrazada de mi muñeco Ah Entonces la que hacía las manos Yo hacía Claro Entonces ¿Me entiendes? El Beto venía Enfocaba Se encuadraba las cámaras Subía control central A dar rec Sí Al VTR Y volvía Y volvía a bajar Tuve casi Acción Entonces Tum 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 ¿No? Porque claro Se salía la cabeza Que se salía la cosita Que había que agarrar Que coordinar Yo tenía un monitor Abajo de un escritorio ¿No? Para ver Donde estaba Claro Para ver donde estaban Las manos Y coordinar Entonces Fue muy complicado O sea realmente Pero que hermoso ¿No? Sí O sea Una experiencia Fasinante Alucinante Entonces de ahí Fueron evolucionando ¿No? Porque era como que Al principio eran así Los muñecos Después fueron De fibra de vidrio Que era un material Mucho más rígido Pero Beto siempre Tuvo esa inquietud De siempre estar Actualizándose ¿No? Entonces fue a España A tomar más cursos Digamos De capacitación Y de ver Cómo es la elaboración De estos muñecos Y encontró Un nuevo material Que era el foam látex Que era mucho más noble ¿No? Mucho más Más suavito ¿No? Entonces ya la tercera Temporada fueron De ese material Entonces tuvieron Su evolución O sea Te No te fue chocante Para ti O sea fue evolucionando Claro Para tirar algo natural Claro Algo natural Y de hecho Yo era la única persona Que O sea claro Que se la veía así En cuerpo entero Y la que hablaba también Claro Para mí era doblemente difícil Porque tenía que aprender Todos los diálogos Porque yo tenía que hacer El doblaje Porque primero Lo grabábamos en audio Todos los sketch Eran grabados en audio Primero Entonces Ramiro Serrano O la persona Que haya estado Porque te digo Han pasado varios Por esta boca Por esta boca es mía Grabábamos los audios Los editábamos Y eso Lo mandábamos Para hacer video Entonces sobre eso Yo tenía que doblarme A mí misma Dios mío Claro Qué trabajito Sí Tenía que doblarme A mí misma Entonces sí O sea Era Tenías que memorizarte Tal cual lo que dijiste Tal cual Para hacer el famoso Por eso soy tan buena En el TikTok Porque tengo buen lipsting Claro Sí Sí Entonces Bueno Bueno pues es lipsting De ti misma De mí misma No como estos Famosos Que ya Sí Dios mío Qué trabajito Es que sí Era una producción Muy muy esforzada Imagínate O sea Al punto de entrar A la Plaza Murillo Con un burro O sea Solo esta boca es mía No No había O sea Montarlo al muñeco De Evo Morales En un burro Y entrar a Palacio Era porque Esta boca es mía O sea Realmente Yo digo Wow No O sea Nos han abierto Pero las puertas Así En todo lado Donde íbamos Era así O sea Graben Hagan Claro Los mismos políticos Venían Evo Morales Yo fui O sea Primera plana Del diario Porque en una de las obras Beto convenció a Evo De ir a cerrar La obra con nosotros Dios ¿Cómo fue eso? Fue Yo decía No va a venir Beto Me decía Espera Esperemos Esperemos Ok O sea Fue el show Dos actos En el segundo acto Ejeje ¿No? Y de repente Llega Evo Entonces yo Súper nerviosa Era diputado Entonces yo nerviosa Agarró Y bueno Entro con él La gente Porque yo no dije Va a venir Evo Nadie sabía Era una sorpresa Para el público Que ese día Estuvo presente En el teatro municipal Entonces Entro con Evo Y la gente Creía que era un actor Pues Claro Obvio Entonces era ¿Qué rato va a hablar? ¿No ve? Y luego entra su muñeco Y dice Oye Chango No puedes venir Pues aquí ¿No ve? O sea Él empieza a hablar Y el Evo le dice No compañero En realidad yo soy La gente era ¿Qué? O sea ¿Es él? Y ahí yo recién dije Un aplauso para el señor Evo Morales ¿No? Entonces ¡Wow! O sea Ya El cherry de la torta Pero así Te digo Fuimos primera plana Así en varios periódicos O sea Fue un hit ¿No? Porque Realmente el impacto Que causó Esta boca es mía Era pues Muy muy fuerte ¿No? Hubo incluso Y esto ya Obviamente Esto es Especulación Y demás De que esta boca es mía Incluso Podía influenciar En las elecciones De esos De esos momentos ¿No? Y que se hablaba De que Ah no Están queriendo inflar A este personaje Para que la gente Vote por ese personaje Se habló mucho ¿No? Sí O sea Lo más cerca A lo que pasó En la Argentina Con Tinelli O sea Ustedes manejaban Algo que era Que podía volverse Una Una bomba O algo hermoso Y por suerte Fue hermoso Pero ustedes ¿Cómo lo vivían Desde adentro? Porque sabían eso Sí Y no ¿No? Porque en realidad Tampoco es que Hacíamos como que Abuso de ese poder Que nos daba la gente ¿No? O sea Jamás Y de verdad Y esto lo digo Así Con total honestidad Jamás Fuimos Ni de un lado Ni del otro O sea Jamás fuimos Comprados por ningún Partido político ¿No? Y eso Me llena de orgullo Porque siempre Fuimos Como demasiado Imparciales ¿No? Siempre era como que Protagonismo a uno Y a otro personaje Pero no le buscábamos El protagonismo A nivel político Sino era a nivel Humorístico O sea Realmente Hasta en nuestro Nuestro equipo Nuestro elenco Era como Un desafío Entre ellos O sea Si yo manejo A Johnny O sea Yo voy a bailar Más chistoso Que tú que eres Evo Digamos Entonces era una competencia Muy sana Entre nosotros mismos ¿No? Para que los personajes Adquieran esa personalidad Porque cada uno Tenía una personalidad ¿No? A través del Y grandes actores Porque hay que estar Debajo de esas máscaras Para transmitir Lo que esos actores Transmitían No En realidad Transmitir sin gestos Faciales Es diez veces más difícil Pero por supuesto Para transmitirlos A mí se me viene Una imagen De quien lo hacía Manfred Cuando de repente Está El rostro no se movía Pero una demanda Sorpresa Se me quedó grabado Porque o sea El cuerpo Hizo que No sea necesario Los rasgos De sorpresa En la cara Y dices Actorazos Actorazos De verdad que ha sido Un equipo maravilloso De actores Qué hermoso Sí Y ¿Cuándo sienten Que Que llegaron al tope? Cuando dicen Wow Esto se fue Fue en la gira Ahí Ahí lo sintieron Tal vez la cercanía Más grande O Claro Lo que pasa es que La tele Si bien Te marca un rating Que te hace Número uno Que le ganan A los Simpson Que le ganan A los Simpson En su momento Sin lugar a dudas El feedback Que te da La gente En vivo Ese es el verdadero rating Como te digo Coliseos cerrados Pero avasallados De gente En árboles La gente trepada En árboles Para ver el espectáculo No nos dejaban salir De la localidad Hasta que no hagamos Otra presentación Porque había gente Que se había quedado Sin ver Entonces repetíamos Programas Porque no podíamos Volver a La Paz A grabar Más contenido Porque nuestras giras Se extendían Y creo que ese Ese es el referente Máximo De decir Wow Si no hubiesen dejado Digamos Por las giras La tele ¿Crees que hubiese Seguido esta Boca es mía Como tal? Yo creo que no De todas maneras Hubiera tenido Un final Porque Yo quisiera Encontrar El momento exacto Donde Se perdió El sentido del humor Te das cuenta Que ahora O sea Ahora Seríamos esta Boca es mía Porque la gente Nos los pide Todo el tiempo Está pidiendo Esta Boca es mía De regreso Pero Estaríamos tras las rejas O sea Porque ahora Hay una susceptibilidad Tan grande De todo lado De todos lados O sea O que eres O ya O que eres de aquí O que eres azul O que eres verde O que eres rojo Que por qué Que esto Uy no es terrible O sea Como la política Nos ha dividido Tanto a los bolivianos Es triste En serio es triste Por eso Me da mucha nostalgia Porque esos tiempos En los que Nos reíamos De la política Y lo tomábamos Con buen humor Más allá De los resultados Que se yo Tomábamos con buen humor Veíamos a nuestros políticos Como verdaderos contendientes En una En una batalla Digamos Pero ahora no es así Ahora es totalmente distinto Ahora Claro porque No es que les ofenda Al mismo político Sino al entorno Y a la gente Exacto O sea Es como que ¿Cómo vas a dejar Que te imita? No pero por ejemplo Te digo O sea Mira nuestro presidente Bueno El presidente El anterior presidente Evo Morales Tenía una forma particular De hablar Nosotros tratábamos De imitarle Y claro O sea Ahí le pones Tus condimentos Para que sea Aún más divertido Pero yo sé Que a Evo No le molestaba eso Pero de repente A su asesor Sí Entonces venía Y decía No nuestro presidente No puede hablar así Pero ¿Cómo? Si esa es su forma De hablar Eso es lo que lo hace Auténtico O sea A ver Tú te lo imaginas A Evo hablando Normal Por favor No O sea El Evo era Compañeros Compañeras O sea Tenía sus Sus cosas simpaticísimas Que eso lo hacía Único Claro Y lo hace único Y lo hace único Claro Pero me entiendes Que los demás dicen No Es que nuestro presidente Ya no se puede referir Así de esta forma Ahí fue Y así se fue Y así se fue De 10 minutos de sketch Solamente nos permitían Sacar 5 Después 3 Luego 2 No Entonces no valía la pena Seguir Ahí te das cuenta Que no Ya jugabas con tus mismos Auspiciadores Porque tu programa De una hora Terminaba siendo un programa De 20 minutos De 10 minutos Y bueno Ya no valía la pena Y ahí te das cuenta Que esto ya no funciona Y además también Este Esta Carencia De políticos Imitables O sea Oye ¿A quién imitas? Qué difícil ¿No? Yo creo que Siempre va a haber Siempre va a haber Forma de parodiar Digamos A un político Porque para ser político Porque para ser político O bueno Un verdadero político Tienes que tener También ese Tienes que ser imitable Si no Mejor retirarte Exacto No existes también O sea Hasta creo que Empiezan a A trabajar En esa parte En esa parte Los políticos ¿No? En esa En la Futura caricatura Claro En esa empatía Que tienes que tener Con la gente En esa Porque es gracia Pues ¿No? Es quedar Ser agraciado Con la gente ¿No? Entonces siempre va a haber Forma de parodiar Lo difícil Es poder decir Y hablar de política ¿No? Yo creo que se está liberando Ojalá Sí ¿No? Te gustaría volver a hacer Me encantaría Sí ¿No? Me encantaría Me encantaría Porque creo que El país se lo merece ¿No? Porque dices Por producción Por todo Era un reto ¿No? Era realmente Pero por supuesto O sea Cada semana Crear Además que los poníamos De todo ¿No? Desde dibujos animados Hasta Series O sea Vestidas Los políticos Se vestían De todo El chavo del ocho Después eran pica piedras Y luego eran pinocho Y bueno Y la fantasía Nunca acababa ¿No? Realmente Para mí era magia Para mí Eso es televisión Bien hecho O mal hecho Eso lo podemos discutir ¿No? Lo podemos discutir La esencia Pero realmente El transmitir esa magia El que te transporte A un escenario A un personaje Y más Si es Así de caricatura Es volver A tu infancia A tu niñez Y recordar O sea Es hermoso Es maravilloso Ojalá que Yo siempre voy a ser pro De que ese tipo de contenido En televisión Siga Siga Como te digo Más allá De los recursos Que estoy consciente Que todo se moderniza Y que uno tiene que avanzar Etcétera Pero Ese tipo de contenido Vale la pena conservar Que hermoso Que hermoso ¿Cómo es la Giovanna Chávez Ahora En los medios? ¿Cómo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? Ya es un medio Cuesta arriba Ahora Como productora independiente Este Lo ves Desde otra perspectiva Y te has vuelto a encontrar Con la televisión Que no es la de la otra época Una ATV Que no es que Está en todas las casas ¿No? Te encuentras con un rating Completamente distinto ¿No? Sí Las redes sociales Compitiendo En todo aspecto Que tal vez Muestra Digamos Por donde hay que ir O no Dependiendo Quien lo dice Claro ¿Cómo 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 tú lo has vivido? Porque Has vivido la etapa Como decía La etapa de la plata De 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 Plata No por la plata También creo que hubo Buen dinero En esa época De De los noventas Pero la época Durada de la tele Boliviera Dicen que fue Los ochentas Los noventas Hubo programas Extraordinarios Lo viviste Para los dos mil Hubo la transición Que la viviste también Y hubo Por tu embarazo Por muchas cosas Como que lo dejaste ¿No? Y Y Y Y volver ahora ¿Cómo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ¿Cómo lo ves? Los medios ¿Cómo son para ti? Está difícil La verdad es que está complicado Hacer televisión en estos tiempos ¿No? Donde Los contenidos no son los mismos Donde no se le da ya el valor A A la producción nacional ¿No? Donde Donde más prima un Un enlatado ¿No? Que Te lo dicen ¿No? O sea Realmente es más barato Para mí comprar una Una novela Que hacer un programa De producción nacional ¿No? Poner una película repetida No sé cuántas veces Hacer un programa De producción nacional Entonces Yo siento que hay un Un fuerte recorte ¿No? En la producción nacional Que no debería Que no debería Que yo siento que debería Hasta generarse leyes Donde obliguen a los medios De comunicación Como se hace en otros países A producir contenido nacional Estrictamente nacional Y además producido por bolivianos Pues ¿Por qué no? ¿No? O sea ¿Por qué no dar la oportunidad A personas a que hagan Contenido nacional Con esencia Con identidad nacional? Entonces debería Debería imponerse De que haya como No sé De una torta de 100 Un 30% Entretenimiento Otro 30% Que sea educativo Otro 30% Que sea Noticiero ¿Me entiendes? O sea Distribuirlo de esa manera Sin embargo Es más cómodo Para los medios Poner enlatados ¿No? Y descartar cada vez más La producción nacional Y está difícil Está difícil Está muy difícil Porque Pocos son los programas Que sobreviven ahora Con Con el tema de Comercial Que es lo principal ¿No? Que es uno de los pilares Fundamentales Para que tu contenido Se haga sostenible En la televisión Y se enriquezca también Porque es muy fácil Decir Ay no Pero Pucha O sea No pasa nada Con ese programa Porque realmente Si no hay los recursos Tampoco puedes hacer mucho ¿No? Por muy capo Que uno sea En producción O en conducción Si no hay los recursos Y si el medio No coadyuva A que eso Sea un producto Interesante No va a dar ¿No? O sea No da Eso es cuesta arriba Realmente Yo cuando Voy a una radio Me siento desubicado O sea Es como que Yo viví Tal vez el ocaso De esas radios Extraordinarias Las pude tocar un poquito O sea Verlas Pero hoy ves Y dices Wow No sé Me siento desubicado Incluso la misma vibra Que existe En esos estudios Radiales Hoy ya no son Los mismos Porque entonces Es como si la gente Hubiese abandonado A la frecuencia Como tal ¿No? No No hay producto Hay productos hermosos Que la gente Va a seguir ¿Tú sientes eso En los En el set? O sea ¿Sientes que ha cambiado Esa vibra La televisión? Porque Cuando entras en un set Sientes que hay magia Allá adentro Es que la magia La generas tú Sí La magia la generas tú Yo aprendí de que Tu equipo Tiene que Empaparse De esa Tu magia Tu energía Tú como productor Tienes que saber Transmitir eso ¿No? Porque la magia Se genera ahí En el estudio O sea Yo Le tengo un cariño Enorme a TV Porque además Nací en la TV ¿No? Para mí es volver a mi casa Y sigo viendo gente Que comenzó O sea Conmigo ¿No? Y nos acordamos juntos ¿Te acuerdas? Cuando hacíamos el ganas Y cuando te caíste Y cuando fuiste Y cuando dijiste Y están ahí esas personas Pero son como plantas ¿No? O sea Yo ¿Qué sentido? Con todo el respeto Que le tengo a este medio de comunicación Que es mi casa ahora De que De que Era como que Cuando yo llegué A volver O sea Volví a hacer este tipo de producciones Es como que inyectarles Acción Adrenalina Porque ellos solamente hacían contenido Informativo ¿No? Muy poco entretenimiento Entonces La realización Es lenta Pues ¿No? Es muy Muy lineal ¿No? O sea Es el primer plano El plano Medio Etcétera Pero acá es ¡Bah! ¡Bah! ¡Qué tilt up! ¡Qué zoom! ¡Qué zoom in! ¡Qué bajar! ¡Qué subir! ¡Qué la cámara en mano! Entonces ¿Qué hacemos? ¿No? O sea ¡Wow! Es volver otra vez A esto ¡Qué lindo! O sea Yo los sentí muy motivados ¿No? Muy ¡Wow! Necesitábamos esto Porque de verdad que Es como que Te adormeces ¿No? Te adormeces Haciendo un solo formato Y por eso es que Incito siempre No solo a los medios de comunicación Sino también A las empresas Que hacen posible Que las producciones nacionales Sean sostenibles Apoyarlas Apoye Que no se muera El contenido nacional Es difícil O sea Con todo respeto Digo a la gente Que llega de afuera Y con contenidos Ya formateados ¿No? Con franquicias Que están tan de moda Pero que Un hospicedor Te dice eso ¿Es franquicia? Ah entonces Mostrame ¿No? Veremos los primeros tres meses A ver cómo te van Bueno Pero cuando es franquicia Supuestamente viene todo ya Bien hecho Bien estructural Y yo Bueno soy Y voy a ser siempre Una luchadora Por la producción nacional Y que haya contenido Con identidad Yo estoy dispuesta A ceder mi espacio Si no es que yo me quiera Eternizar en la televisión Pero voy a seguir peleando Porque Estas generaciones Que quieren Y que van a ser ¿No? Los nuevos presentadores Sean presentadores realmente Con todo el nombre De la ley ¿No? O sea Preparados Que transmitan Que realmente Muestren Todo su conocimiento Y no sean simplemente Marionetas ¿No? Que se dejen manejar Y que se dejen Llevar Que al final lo disfruten ¿No? Porque no sé Cuánto puedes disfrutar Cuando siendo algo Que repites todo el tiempo Exacto Disfrútalo Vive ese momento Creo que al final es la magia Es que la televisión es mágica Es eso ¿No? Es magia Sí, tiene que ser Es magia Pero muy poca gente Lo entiende así ¿No? O sea Muy poca gente Tiene esa verdadera vocación Y muy poca gente Es como un cantante ¿No? O sea Un cantante Una cosa es cantar Y otra cosa es interpretar la canción Entonces cuando un cantante Canta Puede cantar lindo Tiene una hermosa voz Pero si te hace Enchinar la piel Es porque la interpreta Hasta por más que desafine Hasta eso te llega Y lo mismo pasa con los presentadores Si Si te das cuenta ¿No? O sea Son muy O sea Además estamos en una generación Muy linda ¿No? Porque está como que Ya el hecho de ser fitness De cuidarse De ser muy esbeltos Muy lindos Y me encanta Yo por eso pertenezco A otra generación Son hermosos Y ¿En qué momento nos preparamos Para transmitir contenido? ¿En qué momento estás toda la semana Preparándote para que te salga el truco? ¿En qué momento estás? Eso sí Lo que has contado ¿En qué momento te quedas hasta las 3 de la mañana Para que puedas Dar un Un buen show ¿No? Una buena presentación ¿Cuántas veces repites al espejo tu saludo? ¿No? O sea Son cosas que hay que hacerlas Y que en la universidad no te enseña No Entonces la gente que tiene la oportunidad De llegar a estos medios de comunicación Aprovechenlo Aprovechenlo bien Es la única forma Es la única manera Me han dado unos papelitos Y vamos a jugar Si me traen el cacho también sería genial ¿No? Pero antes Tengo que hacer la pregunta Porque es eso Tal vez Fue el Hemos hablado De los límites personales Y demás Y la verdad A mí me molestó muchísimo Pero muchísimo Que salga a la luz Una Una supuesta denuncia Bueno Todo un lío que tuviste Me molestó mucho Porque creo que Aprovecharse De De que tú eres una persona Pública ¿No? Que tu esposo también es una persona pública Quererse aprovechar De los medios Para intentar conseguir algo Que no lo tenía ¿No? Y Y desgraciadamente Dicen que cuando llegas primero Todo el mundo cree eso Y se aprovecharon Luego ya todo se 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 supo Y Y A mí me molesta Porque francamente Es 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 aprovecharse de eso ¿No? De mala manera Fue tal vez el momento Donde sí Se te cruzó todo ¿No? O sea Lo viste diferente ¿Cómo Cómo lo viviste? Porque Creo que Que ahí sí fue tal vez El reto más grande Que Que tuviste que enfrentar Decir algo que tú no habías hecho Explicarlo Y que se sepa Porque tú Eres famosa Me dejó entender ¿No? Es raro Sí Bueno Es un tema Muy Muy doloroso Para mí Más Cuando se trata De tu familia ¿No? No debe haber cosa Más adorable Que mi padre Te lo juro Bueno Te he contado Algunos pasajes Que vivimos en familia Y Y haberlo visto Iniscuido 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 en un tema Tan bajo Como este Freddy Me destrozó el alma Porque él es una Persona Como lo conté Noble Nunca Nunca se metió En ningún problema Nunca Tuvo Tuvo necesidad De alzar la voz Con nosotros Fue siempre Un papá Muy Muy amoroso Muy Muy lindo ¿No? Entonces cuando él A su edad Porque tenía 91 Cuando esto pasó Me decía Hijita ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando así? ¿Qué sucede? Y yo trataba En un principio De minimizar el problema Porque estábamos hablando De su otra hija Entonces Trotaba de minimizar Le decían Ah papá Es un problema Que Que Consuelo no entiende Y bueno Se aclararon en algún momento Pero Nunca pasó O sea Se iba Más bien intensificando Cada vez más E involucrando Cada vez más A gente que no tenía Nada que ver Como Wally Y Y Y bueno Doloroso Porque Realmente no puedes entender Que alguien que Lleva tu sangre Sea capaz De inventar Tanta cosa Solamente por un interés Material Sí Que se le cae Por la mentira ¿No? Porque dice que había Orden de aprehensión Que nunca hubo No Se dijeron tantas cosas Freddy Y Y Y se generó la mediatez Justamente por eso Porque ustedes Están ahí No Pero como te digo O sea Tener que someter a tu familia A mi padre lo metieron A una cámara Helsen A tu papá Claro Para que declare De 91 años Sí Entonces Fue devastador ¿Me entiendes? Fue devastador Porque tuvimos No había forma De liberarse De esta acusación falsa De esta Calumnia tan vil Que tuvo La capacidad de hacer Esta persona Que Por cierto O sea El dolor incrementa más Porque Yo siempre Soñé con tener Una hermana Aquella Tu cómplice Tu amiga ¿No? Con la que Con la que Le puedes contar cosas Que no puedes contar A tus hermanos Sí Pero Bueno O sea Así se dieron las cosas Y luego De repente La tienes Pero La tienes del otro lado ¿No? Y Y siempre con esa intención De lastimar a la familia De De buscar la forma De dañarte Lo hizo con mi madre Eh No conforme Se agarró conmigo ¿Me entiendes? Y me involucró a la familia Y nunca le importó Lo más preciado Que ambas tenemos Creo Que es nuestro papá Y lo expuso a ese nivel Y mi padre De cayó mucho En su salud En esa temporada Porque no entendía O sea No entendía Por qué sucedía Algo que Realmente No tenía Una explicación Lógica ¿Me entiendes? O sea Era realmente Incomprensible Para él Porque Como padre Me imagino Que Sufrió mucho También Al saber Que Una de sus hijas Quería destruir A la otra ¿No? Porque no era necesario No había necesidad Eso se arreglaba En una charla Sí, sí En un café Ajá Me decía lo que quería Y por ahí hasta lo hacíamos ¿Me entiendes? Pero no O sea Se nota Que ahí había Como una Como una hazaña adicional ¿No? O sea La idea era lastimar La idea era perjudicar La idea era dañar La imagen Y comprometió Y comprometió Abogados Y comprometió Los medios Medios de comunicación ¿No? O sea Y llegaron a bajezas Tan grandes Que Bueno O sea Gracias a Dios Yo digo Siempre la verdad Va a salir a la luz Y bueno Salió Salió Y siempre estuvimos nosotros Tranquilos Sí Muy afectados No voy a negar No voy a decir A no O sea Para nada El que nada tiene nada Ten mentira O sea Nos afectó terriblemente Porque yo no podía creer Que Que Wally Que la familia de Wally Se involucre En esto Que no tiene nada Que ver O sea Es un resentimiento De alguien Que no tuvo a su papá Con ella ¿Me entiendes? Pero no es mi culpa ¿Me entiendes? O sea Yo no tuve la culpa De que ella no haya tenido A su papá a su lado Como ella hubiera querido De repente O que ella no tenga No sé Cualquier cosa No importa ¿No? O sea ¿Me entiendes? O sea ¿Por qué? Siempre quise preguntarle ¿Por qué? O sea Yo ¿En qué momento Se le ha hecho un daño Como para que ella reaccione De esa forma? Y tome este tipo De argumentos Tan 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 Desastrosos Pero Y manejando eso ¿No? A partir de ahí Creo que Esa relación Amor y odio Que uno siente A veces con su trabajo Y en lugar Comienza a A salir ¿No? Decir ¡Wow! Porque Esto de las peleas familiares Sucede Claro Todos los días A toda hora En todo momento Y en toda situación Es cotidiano Pero esto se vuelve Comidilla de todo lado ¿Por qué? Porque tu trabajo Está en un medio Claro No te expone No te expone A partir de ahí ¿Has cambiado algo Con los medios? ¿Sientes algo Diferente? Mira Estuve resentido Un buen tiempo Porque han habido Medios de comunicación Que no han manejado Como debería ser La noticia ¿No? O sea Daban por sentado Muchas cosas Y es muy fácil Lanzar Una Una de estas cosas Una Una denuncia De estas características Pero luego Te dan el espacio Para que tú Puedas defenderte No O sea Ya está dicha La noticia ¿No? Ya O sea Los aprendieron Los salió tal cosa Que dijeron ¿No? Es muy fácil decirlas Y luego O sea ¿Quién hace? ¿Te dan el lugar? O sea Ellos mismos Se retractan Y dicen Sí, perdón Nunca O sea Eso queda ahí Ya fue Ya fue O sea Ya lo dijeron Ya lo hicieron ¿No? ¿Y qué? Te vas a pasar la vida En un principio dices Lo voy a enjuiciar Le voy a seguir un proceso Porque no es posible Que haya dicho eso Que haya hablado tal cosa Pero sabes que Dios bendito Tengo una familia Tan maravillosa Freddy De que Me enseñó Que las cosas Siempre hay que devolverlas Con amor Ella es mi hermana Y Yo No soy quien Ni para perdonarla Ni para nada Simplemente Quiero que esté tranquila Que sea Que esté en paz Que no tenga ese rencor Que me imagino Que no la deja dormir Y Me llenaron De ese amor Porque yo estaba Muy devastada Estaba Sentía de verdad Que Que no iba a poder Con eso ¿No? Porque era Muy difícil Por mi padre O sea Yo decía Si mi padre Le pasa algo ahora No No te lo perdonas No me lo iba a perdonar Por más de que No era tu culpa Pero Si se exponía eso Me tocó Abrazarlo Y protegerlo A mi papá De verdad Porque él Sufrió mucho Por esto O sea Porque en un De determinado momento Tuvimos que explicarle La verdad ¿No? Porque él tenía que ir A declarar Y Y Y lloró mucho Y Y yo lo vi sufrir mucho Entonces Es algo que A mí me marcó Y dije En su momento Dije No voy a hacer algo O sea Voy a Voy a pedir ¿No? Que esto se Se resarsa Este daño Que nos están causando Pero después El amor de De Wally Que es inmenso Mi hijo Que es maravilloso Mi madre Mis hermanos Que me han apoyado Hurtísimo Decidimos Dejar que Que el tiempo Haga su Su acción ¿No? Y Y como te digo Oramos mucho por ella Mucho porque es una persona Que Debe sufrir muchísimo Debe sufrir muchísimo Y nosotros Ciertamente Decidimos Refugiarnos en Dios Rezar mucho Y dejar pasar Dejar pasar Y bueno Son cosas que Que aún no le marcan mucho Pero que No debes dejar Que Que esa marca Perdure ¿No? Para nada En el tiempo Wally se plantó Muy bien ahí ¿No? Muy bien De verdad que Creo que es cuando Incluso en las declaraciones O sea Él Él lo hablaba Completamente distinto O sea Realmente fue Sí No sé Es como cuando Confirmas ¿No? Que es Que es tu pareja Que es Que es El hombre que amas Que siempre va a estar contigo Que siempre te va a dar el apoyo Porque ni él entendía Muchas cosas Me decía Pero a ver ¿De qué están hablando? ¿Por qué pasó esto? Cuando empezó Tuve que contarle Toda la historia ¿No? Porque esto viene De muchos años O sea Esta Mi hermana tiene la edad De mi madre Ah bueno Entonces Viene de muchos Muchos años ¿No? Y Y bueno Pasó Pasó por él Pasó y Quedó ahí Nos unieron Pero es eso Hay que sacar eso Nos unió Nos unió Y nos unió Como familia Y nos mostró La fortaleza Que tenemos Como familia Mi padre Todo un guerrero Como te digo Es un guerrerazo Noventa y cuatro años Por amor de Dios Ahora con sus noventa y cuatro Está siempre ahí Y Y yo feliz De verdad Cada día Que tengo la suerte De abrazarlo De verlo Digo es esto ¿No? O sea gracias Porque No importa Todo lo que haya pasado antes Realmente El que esté a mi lado Y que yo pueda todavía decir Cuánto lo amo Es lo que Es lo que vale Le lleno Totalmente Sí Yo vi Voy a Cometer una Algo que no se debe hacer Que es revelar cosas Yo te agradezco De antemano Que hayas Llegado a la entrevista Con Con esa apertura De corazón Y de alma Para querer contar Lo que Nunca contaste Y te agradezco Porque me lo dijiste Sí Quiero hacerlo Y la verdad Es la primera vez Que me lo hice Y para mí fue hermoso Fue hermoso Porque Es Es lindo saber Que te van a contestar Siempre con la verdad Y con las cosas Y se siente eso Y te agradezco muchísimo Estoy bien desinfectado Pero Muchas gracias Gracias a ti Muchas gracias Que no pude haber encontrado Mejor lugar Mejor entrevistador Mejor equipo Para Para hablar Con toda la Tu audiencia Que es maravillosa Y Y como tú decías Hablar y contar cosas Que Que nunca lo hice Pero que lo hago De todo corazón Porque Esa soy yo Gracias Esa es la La verdadera Giovanna Chávez Y Y te agradezco En serio Gracias Muchas gracias Pero no te me vas a ir Porque aquí Hay preguntas Y aquí hay un cacho Hay el cacho Si, si, si Vamos No vamos a jugar cacho Sino vamos a jugar Dado mayor Ya ¿Estamos bien? Si Entonces El que saca dado mayor Ya Estas son preguntas Incómodas Ya Ya Así que tenemos que responder Hasta el que saca dado mayor Responde Saca un papelito Y hace la pregunta Al otro ¿Estamos bien? Ya Jura por Los ancestros televisivos Que va a decir la verdad Y no se va a salir Por la tangente Como mi querido John Arandia ¿Sí? Ah, John ¿Qué pasa? Me salió por la tangente Un abrazo, George Después ¿Ya? Ya Por favor Ok A ver Vamos Dos Uy Estamos empezando bien Vamos todavía No, sacar uno ya Es el colmo, ¿no? Vamos ya Uno Ah, tres Eso A ver Ya Pregunta Pregunte ¿Cuál es tu programa de televisión Menos favorito? O sea, que no te gusta De la televisión boliviana Obvio La televisión boliviana Que no te gusta Uy, qué comprometedor No Vamos a votar Es el culo de show Ya El culo de show Ya Yo creo Lo sabes Lo sabes Lo sabes Pero es que Estamos en el mismo mes No Perdón, pero es que debo ser honesta. Juré por la televisión y los ancestros. ¿Quieres decirlo o lo dejamos ahí? B, C. B, C. ¡Caso cerrado! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Tan lento soy, por amor de Dios! ¡Ya vamos! ¡No, no, no! ¡Uy, eso ya es saque directo! ¡No, no! ¡Eso ya es pregunta directa! ¡Le ha doli, ahí está! ¡Tres, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mira este seis! ¡Eso! ¡Ay, cinco! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ahora sí! ¡No, pues! ¿Cuál es el hábito más fastidioso de tu pareja? Yo lo diría, pero no tengo. ¿Qué? ¿No tienes pareja o no tienes hábitos? ¡Los dos! Creo que ese estaba bien dirigido para ti. ¡Vamos con otro! ¡Sí! Ya de la ex. ¡Ah, ya! El hábito que menos me gusta. Sí, sí. A ver, ya. El que te fastidiaba. El que me fastidiaba. Por el que te separaste. ¡Ya, no, mentira! Celos. Tóxica. Hábito. Total. Siempre me tocaron celosas. Tóxicas. Mal. Sí, sí, sí. Tanto que te decían, ¿por qué le estás poniendo camisa? Yo... ¿Dónde vas a ir? Yo porque... Yo te juro, yo me estaba poniendo camisa y decía, está haciendo frío, pero está haciendo medio calor, o sea, y tal vez una camisita está bien. Yo estaba pensando, ¿no? Camisita, ¿dónde vas a ir? Así, ¿no? Yo, pero... ¿Por qué? Porque vos solo te pones camisa cuando vas a ir a algún lado. ¡A la fin! ¡Ah! ¡Pobre Freddy! Te juro, desde que me dijeron eso, me vestí con camisa todos los días. Así que, claro. Eso. Ahora que me pongo, me pongo polera, ya. ¿Dónde vas a ir? Vamos, ahí está. Oye, qué rica esta agüita de la cascada, ¿verdad? A ver. Eso, vamos, el dos. Vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos que se puede. ¡Uno! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Qué bueno! ¡No! 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 Ok. Así son. Sí, creo que esta era para mí. Porque sí, claro, dice, ¿quién fue tu personaje menos favorito? En esta boca es mía. Ah, claro. Pero puedes responderlo también. ¿O no? ¿Puedes? No, tú, digo. Ah, sí, sí, sí. Alguno no te ha debido gustar. A ver, el que no me gustó de esta boca es mía. No me caía Johnny, che. ¿Sí? Sí, sí, sí. El jefe, el jefazo. Exacto, no me gustaba. O sea, me gustaba, o sea, amé a Goni. Amé a Goni, pero, mía chica, que no me gustaba el yunku, che. El yunku de Johnny. Oh, está lindo. Yo lo amaba, Johnny. ¿Cuál era el tuyo? ¿El menos favorito? Sí, sí, tú me das favorito. Es que teníamos unos menos protagonistas, digamos, como el Malco, por ejemplo, que no, no tomó mucho protagonismo. Por ahí iba. Por ahí. Pero después los protagónicos eran un hit. ¿Sí? Sí, Johnny, no me gustó. Es que ese era su rol. Es que ese era su rol. Ya. Ah, estás mal. No, es este, ya, ya. Es más. Estás mal. Júgame. Ya. Ah. No, ya, ya, ya. Es que era. Fue suerte, ya, pero. Ya, cuatro. Ya. Vamos a ver si superamos ese cuatro. Vamos, sope. No, no, no. Ellos no quieren, ya. Ellos quieren. ¡No! Ah, las preguntas todas. Dale, dale. A ver. Si no me parece la pregunta, la voy a cambiar. Ya. Está buena. A ver. Nombre a una celebridad que te haya tratado mal, sin motivo. Una celebridad que me haya tratado mal, sin motivo. ¿Con coño? Ha habido una con motivo. Una que te han inguneado así. Que me hayan inguneado. Celebridad, pero. ¿No? Ah, sí, sí. Sí, ¿quién, quién? El gringo González. ¿Qué te hizo? Nosotros estábamos promocionando un show que teníamos, que se llamaba, este, Money Show. Y estábamos y estábamos yendo a medios y lo habíamos invitado a Cacho Mendieta para que esté con nosotros. Entonces, los llevamos para hacer medios, tú sabes que hay que promocionar y demás. Y, obviamente, la persona que estaba haciendo medios hizo una entrevista en Radio Compañera donde estaba Gringo González. Le estaba yendo muy bien y demás, era una bonita entrevista. Yo llego y Cacho nunca llega, o sea, no llegaba. Y como no llegaba, entonces yo, bueno, yo tenía que entrar, ¿no? Y sale Gringo y ve que no está Cacho, ¿no? Y vuelve a entrar. Y digo, bueno, voy a pasar yo, ¿no? O sea, vuelvo así. Entonces, vuelve a salir y me dice, bueno, tú entendrás de que no ha llegado Cacho Mendieta. Entonces, yo no puedo entrevistarte a vos. Oh, discusión. Y yo así, pero, este, yo, sí, sí, no, no se preocupe. No, 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 pero es que es así, es una falta de respeto que no venga. Y yo, bueno, creo que no pudo llegar. Pero también tú puedes haber hablado del show. En mi cabeza, yo soy el guionista del show, ¿no? No, pero... O no lo sabía, él. O sea, creo que tampoco pidió explicación. O sea, a él le habían dicho que le iba a entrevistar a Cacho Mendieta porque iba a hacer un show. Entonces, pues, te digo, me trató sin... O sea, tal cual, sin motivo. Me ninguneó. Me ninguneó, ahí está. Pobrecito, invítalo aquí y hazlo. Tengo que pedir a ti alguna celebridad así de la nada. ¿De la nada? ¿Celebridad? Difícil, creo, ¿no? Porque es muy chiquito. Ah, sí. Sí. ¿Quién? Sí. Ay, no sé, ahora es mi re amiga. A ver. No, no, sí, ya lo voy a contar. Pero esta era, pues, allá por los... Claro, justo cuando decía Gánatelo, más o menos. Cuando comenzaba el auge, ya, o sea, mío en la tele, teníamos que hacer la canción de Navidad entre todas las personalidades del canal. Ya. Esas canciones que... Sí, sí, sí. A las que no nos invita RTP, sí. No, exacto. No, no, no. Sí, es cierto. Por favor. Por favor. Entonces, todos convocados ahí para cantar, ¿no? Y me acuerdo que la gerente en esa época, Lola, una española que manejaba el contenido de la TV, dice, ok, señores, pues, entren, ¿no? Pongáis ahí y todos van a cantar la canción de Navidad. Entonces, yo, vamos al camerino, entonces, en el camerino, los últimos retoques entre todas las conductoras, ¿no? Y ahí entra la conversación entre Marcela Reger y la Miriam Claros. Entonces, nosotras ahí, claro, evidentemente, nosotras juniors total, ¿no? Había una presentación. Creo que Raisa y Alicia. Alicia, sí. Entonces, éramos como las juniors y ellas las masters, ¿no? Entonces, retocándonos, se dijo, ay, no, pues, hermana, es que no, nosotros no necesitamos retoque, ¿no? Porque nosotros tenemos esto. Y nosotras, con el labial, ¿no? O sea, fue una indirecta, o sea, de nada. De la nada. Claro, o sea, a ver, por favor, claro, y era, entiendo, el celo profesional, pues, obvio, porque ellas eran dueñas de ATV. Claro. Y que lleguen fetas, ¿no?, a querer, o sea, tener mayor protagonismo, era, era, era lógico, digamos, ¿no? Entiendo, sí. Era entendible, así que nos sentimos así como que, uy, y ahora, y me acuerdo que ahí estaba Javier Encina, escuchó, y dijo como que, uh, ¿no? O sea, ¿de qué? Uh, ya me imagino. Entonces, fue así de nada, y nosotros así, bueno, ok, salgamos igual, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El show debe continuar. Sí, pero, de nada. De la nada, tal cual. Ah, está muy buena. O sea, igual, y son unos amores dioses total, ¿no? Y además, en todo momento, siempre. Sí, por supuesto. Todos tenemos un momento idiota. No, y eso es, eso es real, ¿no? Exactamente. Vos todos, momento. Por favor, listo. A ver. Dale. Ay, no, ahora sí creo que se te hizo. O sea, a menos que empate, que sería... O sea, ya que sería... Al colmo, ¿no? Al colmo. Ah, dos. Bueno, gané, gané. Bueno, gané. Ah, está, está muy buena. A ver. ¿Cuál ha sido el artista más antipático con el que has interactuado? Eso se refiere aquí a algún cantante, así, artista. ¿Algún artista, algún artista, o puede ser conductor, actor, o sea, antipático? O sea, casi dices... Uy, ¿quién? Un artista antipático. No sabes, un artista, pues, puede ser conductor, famoso, o sea, un antipático. A ver, no sé, de verdad que no... ¿Quién puede haber sido así antipatiquísimo para...? Mira que no. ¿No? Por lo menos ahorita no alcanzo a recordar. A ver, vamos pensando... Vamos pensando. Vamos pensando en el antipático. Yo, a ver, un antipático mío. ¿Qué hay interactuado? Sí, sí, ya. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién? Este es mi canal. Estamos vos. Luego los dos buscando canal. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿qué te puedo decir del top, no? Ya, ve. Ah, no, 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 no. Lo digo. Hasta ahora yo no sé qué es BC. Yo sé. BC. Ya, ven, después lo... Ya. Ya, aquí todos lo saben ya. Cuatro. Cuatro, ok. Es la última, a ver. A ver. Y... No. Seis. Seis. Listo. Me le dé una respuesta. Así que... Oye, voy a buscar el antipático o antipática. A ver, ¿qué oportunidad te arrepientes de no haber tomado? Sí, de no haber tomado debe ser. Esta redacción. ¿Qué oportunidad te arrepientes de no haber tomado? Va a sonar bien cliché, pero no me arrepiento de nada. Porque la verdad es que no es que haya tenido muchas oportunidades. Me las he bancado más, digamos. Sí, sí, sí. Este... Y no. Creo que... Yo me arrepiento de uno. ¿Sí? A ver. Sí, te compenso esto, por si no me acuerdo del antipático. Me habían ofrecido hacer un papel en American Visa. No. Y el papel era ser un desnudo. Entonces, yo dije, ok. Lo pensé. Dije, ¿lo haces o no lo haces? Ya, sí, lo hago. Y dije, lo hago si justifica el papel. O sea, ¿me entiendes? Que no quería que solamente aparezca mi cuerpo y chao. O sea, debería la gente como que ver mi cuerpo, pero además, tener la posibilidad de gozarme como actriz, que era lo que a mí me interesaba. Entonces, volví donde Juan Carlos y le dije eso, de que sí aceptaba, pero sí podía reconsiderar el papel para tener un poquito más de protagonismo y no se encasille solamente en un desnudo. Y me dijo, no, ese es el papel, lo tomas o lo dejas. Y lo dejé. ¿Y cuál era el papel de todos los...? Ahora, es el papel que hace Vivi Colombo. Entonces, me arrepentí, la verdad. Porque, no, pues, no tenemos oportunidades de esas todos los días. Y yo venía de hacer el día de que murió el silencio con Pablo Agassi. Y claro, era mi oportunidad para seguir en el cine. Oye, en serio, aunque en bolas, no tenía que hacerlo. No te hubiese afectado las estrellas después. No, obviamente. El guay no te hubiese consagrado todo y ya se ha cambiado. No, es diferente. Pero, bueno, son cosas que uno toma las decisiones en su momento y muchas veces... Bueno, o sea, sí, la verdad es que tampoco era como un desnudo mal, ¿no? O sea, estaba muy bien cuidado y todo. Pero es que no te lo explican así. Es cuando lo ves, ¿no? Dices, ucha, tampoco era para morirse. Pero cuando te dicen un desnudo ya tienes que atenerte a que va a ser un desnudo, ¿no? Entonces, bueno, me arrepentí. De verdad que me arrepentí. Sí, dije, pucha, lo hubiera tomado. O sea, ¿te pasó por la cabeza irte afuera y probarte, digamos, no sé, en Televisa, en algún lado? Sí, de hecho, pucha, nuestro gran Perico Pérez hizo grandes gestiones por mí en Perú. Yo estaba a punto de irme a Panamericana, sí. ¿Y qué pasó? No se dio porque justamente iba el éxito de esta boca es mía muy de la mano acá y al ser cabeza de este proyecto era realmente muy deshonesto de mi parte dejar por un interés personal, ¿no? Más allá de que haya sido por crecer y por conocer otros escenarios, me pareció desleal, ¿no? En su momento. Y dije, más adelante tal vez, pero no voy a repetirlo. Esas oportunidades solo se dan una vez y uno tiene que saber si la tomas o la debes. Así que, bueno, aquí estamos. Giovanna Chávez, con nosotros. Giovanna, muchas gracias. ¡Qué programón! Gracias a ti, amigo querido. Gracias. Cuando quieras, las puertas abiertas siempre y espero que tengamos más charlas y más cosas. Y, pues, hacia adelante. Me va a encantar, me va a encantar de que se den más charlas todavía. Así que yo me despido de tu hermoso público con un beso, con un abrazo. De verdad, me sentí comodísima. Bueno, muy en casa y gracias por permitirme contar cosas que son muy mías, pero de verdad que siento un agradecimiento profundo por toda la gente que me ha seguido durante tanto tiempo. De verdad, los llevo en mi corazón y lo mínimo que puedo hacer es mostrar mi corazón tal cual es, mostrarme tal cual soy. Esta soy yo, su presentadora, su conductora, su humorista, su mosca loca, como me quieran llamar, Giovanna Chávez. ¡Qué hermoso! ¡Pausa y volvemos! CEGIP a domicilio, el servicio mediante el cual, si te encuentras imposibilitado de acudir a nuestras oficinas del CEGIP por motivos de salud o padeces alguna discapacidad, acudiremos a tu domicilio a entregarte tu cédula de identidad. Comunícate vía WhatsApp al 671-98896. ¡El CEGIP con su pueblo! El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachán. Soy mineral. MENTISAN MENTISAN Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. CEGIP a domicilio es un programa que nos permite llevar la cédula de identidad hasta los hogares de personas con discapacidad, internadas en centros de salud públicos o privados, y atender a quienes por fuerza mayor no pueden acudir a nuestras oficinas. Para contar con este servicio, debes comunicarte vía WhatsApp al 671-98896. 671-98896. ¡El CEGIP con su pueblo! Cumplimos 10 años de servicio a nuestro pueblo por una Bolivia libre de indocumentados. Si tú quieres contar con el servicio CEGIP a domicilio, lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp al 671-98896. El personal del CEGIP te dará día y lugar para que un operador de nuestra institución se apersona y te entregue su cédula de identidad. El CEGIP con su pueblo. Continuamos con más de CNQ de show Realidad Perdida. Y hoy, más que un tema, tal vez de esos que asusten, tal vez son esos que no solo te hacen pensar, sino te hacen sentir esas cosquillas en la panza, porque ¿será verdad? ¿será mentira? Creo que hoy vamos a escuchar una de esas historias de las que, bueno, al final, ustedes se van a quedar hablando. Sil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches. Vamos a hablar de la reencarnación, un tema por demás fascinante para todas las personas. De hecho, bueno, nosotros somos católicos, ¿verdad? Y en nuestra religión, pues, no existe la reencarnación. Existe la vida eterna. Claro, pero ¿crees en la reencarnación? Sí. Mira, es que suena muy interesante la reencarnación, ¿no? Claro, y eso de las vidas pasadas. De las vidas pasadas. Y vidas futuras que podrías tener. Claro, otras cámaras, yo te comentaba, ¿no? Que todas las personas que hemos nacido, y esa va a ser una pregunta que pueden ir respondiendo acá en los comentarios, todas las personas que tendríamos marcas de nacimiento en alguna parte de nuestro cuerpo, marcaría justamente una reencarnación, viendo que esa marca que tú tienes podría haber sido la forma en la cual tú moriste, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, cicatrices acá, digamos, marcas de nacimiento acá. No sé, usando la imaginación, podría haber sido que murieron de un balazo, ¿te das cuenta? Sí, pero es muy... Son cosas que se dicen. Claro. Son cosas que se dicen. Obviamente hablamos... Podría haber sido una lanza. Una flecha, ¿no? Podríamos hablar mucho de este tema, pero finalmente nunca vamos a llegar a un veredicto. Claro. Claro, esto existe. Pero sí se han dado casos que han asombrado a muchas personas. A mí me empezó a gustar mucho ese tema de la reencarnación cuando escuché una entrevista de la grandiosa Celia Cruz, que ella aseguraba ser una reencarnada. ¿No? ¿Desde su hermana? O sea, lo que pasa es que su tía... Su tía, había muerto, sí. ...habría tenido una hija, y esta hija habría tenido dotes de cantante, de artista, pero finalmente falleció. Entonces, la mamá, es decir, la tía de Celia Cruz, en todo su dolor la marcó rompiéndole los dedos chiquititos de ambas manos. Pasa un tiempo, nace Celia Cruz con esa marca, justamente, con los dedos chuecos como si estuvieran rotos. Entonces, su tía la crió como si fuera su hija, y de hecho, ella en vida llamaba mamá también, a su mamá biológica, y también a su tía. Dios mío, bueno, a ver. Pero son cosas que tú no le encuentras sentido, pero de alguna manera sí los tienen. O son mucha casualidad, ¿no? Exactamente. Existen muchísimos casos, muchísimos casos de reencarnaciones, de posibles reencarnaciones, pero específicamente hoy vamos a hablar del caso de las gemelas Pollock. Un caso que más o menos estaría pasando en 1957, 1958 y los años venideros. Todo esto sucede en Inglaterra, con un señor, que obviamente es el padre de las gemelas, que tenía una vida normal, se casa con una mujer, ambos, bueno, la mujer se vuelve católica para estar casada con este señor. Tienen dos hijos, muy normales, muy regulares, y todo cambia cuando nace la primera hija, en 1946. Ella se llama Joana, se llamaba Joana, ¿no? Y cinco años después nace la otra hija, ¿ya? Que su nombre viene a ser Jacqueline. Joana y Jacqueline. Exactamente. Entonces, ellas se llevaban cinco años, pero sus papás, al tener un negocio como que de tienda de abarrotes, que entregaba las cosas a domicilio, no tenían tiempo para criarlas, entonces la crianza de los cuatro hijos pasó a instancias de la abuela, ¿no? En todo esto se llevó una vida relativamente normal, cada una de las hijas tenía un carácter diferente, una era muy jovial, muy carismática, se disfrazaba, hacía personajes, inventaba obras de teatro. O sea, muy talentosa. Muy talentosa. La otra, un poco más tímida, era prácticamente como la hija de la hermana mayor, te das cuenta que seguía sus órdenes, pero ambas eran muy unidas. Llega el día de la tragedia, el 5 de mayo de 1957, cuando, todos juntos, yendo a la iglesia, las muchachas, las niñas, se agarran de las manos y dicen nosotros vamos a ir hacia adelante junto a otro amiguito porque vamos a reservar un asiento largo para toda la familia en la iglesia. Y mientras ellas caminaban junto a su amiguito, por otro lado, pasaba que a una madre del lugar donde ellas se encontraban le habrían quitado por completo la tutela de sus hijos. Esta señora, en toda su tristeza, ¿no?, habría tomado un montón de pastillas tratando de suicidarse y al no conseguirlo, se habría subido a un coche para provocar un accidente. En el momento en el que ella está manejando como loca, desquiciada, ve a los niños y va a estrellarse con ellos, muriendo ambas niñas prácticamente al instante y el amiguito con el cual ellas estaban muere camino al hospital prácticamente llegando al centro de salud. Dios mío, ¿qué tragedia? Una tragedia terrible y en estas circunstancias fue una noticia en toda Inglaterra en aquel momento porque una vez que le hicieron el juicio a la señora que no murió en el accidente, ella habría asegurado que quiso matar a los niños porque ya que ella no iba a poder ver nunca más a los suyos, pues nadie más lo iba a poder hacer. Entonces la señora terminó muriendo en un psiquiátrico, ¿no? La historia alterna. Entonces tú te imaginarás que un evento tan trágico marca a los padres. Creo que, de hecho, el peor sufrimiento para un padre puede ser que un hijo se le muera, ¿no? Y peor en estas circunstancias. Entonces la mamá de ella, que era Florence, empieza a tratar de abstraerse, ¿no? De no pensar en sus hijas, de hacer realmente que su recuerdo se quedara ahí, en el pasado. Pero el padre, que era John, empezó más que nunca a pensar en sus hijas, ¿no? Él tenía sueños de que sus hijas volvían a nacer, tenía sueños de que sus hijas entraban al cielo, veía a sus hijas jugando con él en sus sueños, o sea, algo tremendo. Esto pasa en el 57 y unos meses más tarde ocurre la noticia de que la mamá vuelve a estar embarazada. Ya se embaraza nuevamente, van a los controles de los médicos, el médico le dice, está embarazada efectivamente y va a tener un hijo varón y listo, prepárese para eso. Pero el padre molesta que moleste, que no, que eso no era correcto, que iba a tener hijas e iban a ser gemelas. Ella le decía, ya, basta, como todo el tiempo me andas molestando con lo mismo, ya cállate más o menos, ¿no? Una tensión ahí en el matrimonio. Hasta que finalmente llega el día del parto, ¿no? Y termina dando a luz a dos niñas gemelas. Esa verdad. Exacto. Ya. Algo que llamó mucho la atención a la madre especialmente fue que una de las hijas, la menor, que en este caso es Jennifer, ella tenía heridas muy similares a las que tenía su hermana Jacqueline. Su hermana Jacqueline, la que había fallecido, la menor de las dos, a la edad de los tres años, jugando en el patio, se habría hecho una herida más o menos a esta altura, ¿ya? Y la bebé nació con una herida acá. La niña que había fallecido, ¿no? Habría tenido una marca de nacimiento a la altura de la cintura. Y Jennifer tenía la misma marca de nacimiento. Pero dijeron puede ser una coincidencia, no va a haber ningún problema. O estaban intentando, digamos, generar una... O un lazo, ¿no? Un lazo, claro. Entonces trataron de no darle mucha importancia a eso y fueron pasando los meses, ellos dijeron mejor mudémonos porque estar en este lugar como que no nos deja vivir una vida nuevamente desde cero y se trasladan, todos se trasladan hacia un nuevo poblado. Y ahí empezaron con las cosas mucho más relajadas hasta que las niñas comenzaron a hablar, ¿no? Ahí se dan cuenta que su hija mayor, en este caso Jillian, ¿no? Tenía muchas cosas muy similares a las de Johanna. Es más, o sea, tenía un carácter muy similar. Ella también se disfrazaba. Ella también hacía como que inventaba obritas de teatro. Ella también era como que muy enérgica. La gemela mayor. La gemela mayor. Y la gemela menor tenía cosas muy parecidas a las de la niña menor. O sea, teniendo la misma edad, una se llegaba a comportar como la madre de otra. Pero dijeron, bueno, dejémoslo ser. Pero a medida que estas niñas iban creciendo, iban viendo rasgos de personalidad muy similares y hasta problemas muy similares. Ya a esa edad de los cuatro años, cuatro y medio, ¿no? La menor de las gemelas empezó a agarrar muy mal el lápiz, ¿no? O sea, lo agarraba como en un puñito, ¿no? Y era exactamente el mismo problema que tenía la niña menor que había fallecido. ¿Te das cuenta? Empezaron a decir, ¿cuál es tu plato favorito? Y empezaron a decir que sus platos favoritos de las niñas que habían fallecido eran los mismos de ellas. Y tú puedes decir, todo esto es mucha coincidencia. Sí, o tal vez era algo forzado. Claro. Pero, obvio, los padres hasta este punto no les habían dicho nada a las niñas porque eran muy chiquitas. Entonces, no tenían por qué traumatizarlas contándoles cómo sus hermanas habían fallecido. Pero llegó un punto de inflexión, ¿no? Llegó un punto en el que ellas, las gemelas, estaban hablando y empezaron a decir, extrañamos mucho a Mari y a Susy. Sí, las extrañamos demasiado. ¿Dónde estarán Mari y Susy? Y sus papás se asombran porque Mari y Susy eran los nombres de las muñecas que sus hijas tenían antes, ¿no? Y que ellos habían guardado en el ático y que nunca más las habían vuelto a ver. Y nunca lo mencionaron. Nunca lo habían mencionado. Entonces, el padre dice, bueno, voy a ir a sacar la caja de juguetes que hemos traído y la pone ahí en el piso. Y no es que las niñas se abalanzaron y se pelearon por qué juguete era de quién. Se comportaron de forma tal que cada una de ellas ya sabía qué cosas le pertenecían a la otra y qué cosas le pertenecían a cada una. La mayor agarró y dijo, Mari, y se la abrazó. Y la otra agarró Susy y se la abrazó. Tanto tiempo que no sé qué. Y este tipo de cosas empezaron a suceder mucho más seguido. Y lo que realmente atufó a la madre fue que un día, un fin de semana, decidieron ir al lugar donde vivían antes. Y las niñas se comportaron como si ya hubieran estado ahí. Es decir, saludaban a los vecinos con los nombres y todo. Y nunca antes los habían visto. Dios. Llegaron al lugar y dijeron, vamos al parque Ave María, por decir algo. Ah, sí, vamos a ir al parque Ave María, que hay este columpio. O sea, dieron una descripción tan detallada del parque, pero ellas nunca habían estado en ese parque. Finalmente, en ese mismo lugar, dijeron, algo pasó, que mientras estaban en el parque empezaron a sentirse temerosas porque un auto pasó a gran velocidad hacia ellas y dijeron, no, no, o sea, como que se asustaron. Muy, pero muy fuerte. No, no queremos que nos vuelva a suceder eso. Sí, ¿te acuerdas de ese día? Sí, me acuerdo que sangre estaba brotando de tus ojos y que tenías una herida acá y que tenías una herida acá y que de tu cabeza salía esto. O sea, estaban recreando todo el dolor y el sufrimiento y las heridas que habrían tenido el día del accidente. Niñas de cinco años. De cuatro, cinco años. Entonces, todo esto, los padres, obviamente, ya lo hicieron conocido. Era algo demasiado grave en ese tiempo. Y un psiquiatra muy reconocido que tuvo que 40, 50 años estudiando más de 3 mil casos de niños que podrían ser reencarnación, fue, los visitó pero con la mala suerte de que él los contactó ya cuando las niñas empezaron a tener de 5 y medio para 6 y hacia adelante. Se dice en estos casos que las reencarnaciones o los recuerdos de la reencarnación se dan en los primeros años de infancia porque es donde, entre comillas, estás más cerca a esa vida pasada y que a medida que tú vas viviendo, pues esos recuerdos se te van olvidando y vas viviendo el presente. Efectivamente, hubo una que otra cosa adicional a lo que te he comentado que el doctor pudo verificar y pudo relatar porque tiene más de 20 libros respecto a este caso y muchos otros, ¿no? Pero, como ya los recuerdos se iban diluyendo, finalmente, lo único que quedó como testimonio real fueron las declaraciones de los papás y obviamente aquí surgen las teorías de que fueron los papás los que inconscientemente les decían todo, pero los papás aseguran y recontraseguran que no, que porque el accidente había sido tan traumático y ellas eran muy pequeñas no le habían dicho absolutamente nada. Entonces, queda solamente que creer en el testimonio de ellos, seguir en esta pregunta sin resolver de que existe la reencarnación o qué pasa después de la muerte, ¿no? Que finalmente es eso, es la pregunta más generalizada. La respuesta para algunos es reencarnación, para nosotros es vida eterna o cielo, infierno y purgatorio, digamos, ¿no? Y cada religión lo afronta de manera distinta. Y al final es el debate que creo que tal vez nunca lo definamos. Porque nadie ha vuelto para contar. Pudini no lo logró, dicen algunos que sí, pero bueno. Bueno, Jesús en nuestra religión, Claro, en la religión y demás, pero, ahí está, para creer, qué difícil, ¿no? Sí, imagínate, tú que tienes guaguitas, ¿no? O sea, que alguien que venga a tu guagua y te diga, papá, yo me acuerdo de mi otro papá que era así, que era así, ¿no? Sí, 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 me pasó, pero ya eso es otra presentación. Cuéntamelo todo. Realidad perdida, señores. Pausa. Y volvemos. Y volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos al backstage del Cude Show. Esta semana estuvo con nosotros Giovanna Chávez y hoy les presentamos para comenzar la galería de fotos. Gracias. 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 Giovanna Chávez. Y hoy en día en día Giovanna hemos disfrutado realmente la entrevista. He escrito una carta con todo mi corazón. Dice. Dicen que el que tiene boca se equivoca. Pero hablar de su gran trayectoria me deja un buen sabor de boca. Fue uno de los millones de fans de un programa que estuvo de boca en boca. Esta boca es mía. Hacía que mi tío argentino deje de ver los clásicos de River vs Boca. Y mi primo cumbiero deje de oír la tía Coca. Pero ya en serio, es por las buenas vibras que su persona en el espectador provoca. Porque el talento y el carisma son visibles aun con un buen cubrebocas. Gracias Giovanna Chávez por los buenos momentos que pasamos en familia frente a la caja loca. Y no sabía como poner esto, pero tenía que estar moscalo. Buenísimo. Me encantó. No han visto, pero me han reñido cuando les he tomado fotos y era para reivindicarme. Está buenísimo. Oye, gran talento. ¿Tú lo has escrito? Sí, toda la semana, pero... No, 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 me inspire Giovanna. Te queremos mucho. Que lindo. Disfrutamos de esta entrevista. Soy tu fan desde que recuerdo muy bien en el teatro esa vibra, esa magia para hacer televisión. Eres una mujer inca. Ay, gracias. De verdad, qué lindas palabras. Yo me sentí realmente fantástica aquí en el programa. Felicidades. Hacen un gran equipo y también se siente buena magia y buena vibra aquí. Felicidades. Ay, Giovanna. Los quiero. Hola. Hola. Queremos agradecer a Giovanna Chávez nuevamente por regalarnos tan bellos momentos. Mi nombre es Fabio Espejo. Buenas vidas. Espera. ¡Gracias! No, no, no. Mejora, el azul. No, no. Mejora. ¿Tú lo has encontrado? Ok. Te veo. Tien, te veo. Tien, te veo. Tien. Tien. Tien, te veo. Tien, te veo.